Americano Profesional de México Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos Buenas noches, sean todos bienvenidos Al inicio de la cuarta semana de la LFA El primer encuentro de esta cuarta semana Es el equipo de fundidores de Monterrey Recibiendo en casa al equipo de los Raptors del Estado de México A nombre de toda la producción y de Luis Trujillo Un servidor, le doy la más cordial bienvenida Y quiero presentar a mis colegas y amigos para esta transmisión Elías Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias por la presentación Muchas gracias a todos los que nos están acompañando A través de las diferentes plataformas Muy emocionado, emocionado por el encuentro que nos tienen preparado Estos dos grandes equipos que ya se han enfrentado En muchas ocasiones anteriormente Antes rivales divisionales Pero ahora con este nuevo formato round robin Nos tienen preparado también un gran duelo Muchas gracias Elías Y también quiero darle la más cordial bienvenida a esta transmisión Al coach Juan Carlos Maya Bienvenido coach Luis, muchísimas gracias por esta bienvenida Y como lo decía Elías Emocionado primero para poder compartir con ustedes Segundo, compartir esta experiencia del fútbol americano Y la otra y la tercera Podríamos hablar en este punto Pues creo que vamos a tener una gran noche el día de hoy Los encuentros que han tenido los Raptors Recordemos esos juegos donde han existido muchísimos puntos Son juegos muy espectaculares Así que esperamos un gran juego el día de hoy Gracias coach También recordarles que el coach Maya Ha estado al frente de grandes proyectos de fútbol americano En México Incluido entre ellos El equipo de Osos de Toluca También de Borregos Toluca También coach Estuvo ahí Entonces el día será una delicia Escuchar al coach también Los análisis que tenga que hacer Y los apuntes exactos y precisos técnicos del fútbol americano Un honor tenerlo acá al coach Con todo ese conocimiento que tiene En la historia del fútbol americano en nuestro país Y pues también sobre la LFA Que ya ha tenido por ahí Esa experiencia en el equipo de Osos En los equipos de Toluca También formando jugadores Entonces para mí también Estoy emocionado por el partido Pero también de compartir con ustedes dos Esta nueva transmisión Pues estamos aquí Como te decía contentos Porque creo que vamos a poder hacer una mezcla De diferentes formas de ver el fútbol americano Y espero aportar mucho A toda la experiencia que tienen ustedes Y la forma de llevar el juego Y se presta el juego Para realmente disfrutarlo Ya estoy emocionado Quiero ver esos dos extraordinarios corebacks Que va a haber el día de hoy Los dos, digamos, líderes en estadísticas Por ahí Bruno Márquez Esta ya leyenda de la LFA Enfrentándose a un nuevo coreback A un nuevo extranjero Que llega a revolucionar esta posición Que llega a darle solidez A esta posición en el equipo de fundidores Que ha faltado eso En este equipo a lo largo de los años Pero bueno, mencionarles también Que estos equipos se han enfrentado En ocho ocasiones A lo largo de la historia De la LFA Cinco victorias para el equipo De Raptors Tres victorias para el equipo de fundidores Pero lo que se habla Y lo que suena muy importante Es esas tres victorias Del equipo de fundidores En casa Entonces Raptors No le ha podido ganar Exactamente Elías Ese es un dato Pues no sé si es importante Porque al final del día La historia cambia Cada momento Pero estadísticamente El equipo de Raptors No le ha podido ganar De visita O sea en Monterrey Al equipo de fundidores Eso es cierto Y también recordemos Que cuando se fundaron Los fundidores Su primer juego Precisamente Lo ganaron a los Raptors Por 22-21 O sea su primera victoria En su historia De los fundidores Fue contra los Raptors Así es que definitivamente Hay mucha historia La que ya hay Entre estos dos equipos Y más la que seguirá escribiendo Y a lo largo de la transmisión Le seguiremos soltando Estos datos Que tenemos para todos ustedes Que de veras Que entre estos dos equipos Hay demasiada historia El equipo de fundidores Como bien lo comenta Coach Fue fundado En septiembre Del 2017 Y fue uno De los dos equipos De esta primera expansión De la RFA El otro fue El equipo de los Dinos De Santillo Y también Es conocido como El Reino de Fuego Así se lo conoce También a los fundidores O allá A su sede Donde juegan El día Sí Muy bonita Esta perspectiva De Bueno Estos 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 datos Del equipo de fundidores Y también mencionarle a gente Lo curioso Que es en el casco La curiosidad Que tiene Este Este logo Que parece Una flamita Por ahí Pero Dilo Dilo amigo Que desde la perspectiva Del estadio Banorte Por ahí se ve El cerro de la silla Y entonces Tiene esta figura Tiene Digamos Las siluetas Que llegan a ver Son las del Las del cerro de la silla Exactamente Es una Una flama Digámoslo así Pero Si lo ven bien Ya a detalle Y ya con la Con este antecedente Que nos está dando Elías Pues se alcanza a ver El cerro de la silla Así es El famoso El famoso cerro de la silla Y bueno La flamita También importante Mencionarle El porqué De la flamita Porque En principio Monterrey Hoy fue una ciudad Para trabajos industriales Una ciudad obrera Entonces El equipo de fundidores Tiene Agarra esas raíces De la ciudad De que sea una ciudad Trabajadora Mucho para la Para el Para la industria Del país Para el diseño Industrial De este país Y bueno Ya es un poco Sobre la historia De este De este gran equipo Ahí vemos Ahora sí A los A nuestro árbitro Mario Matos A nuestro árbitro central Que Ya veíamos Haciendo La presentación De los jugadores Por ahí Haciendo el volado Y Que nos tiene preparado También Estos oficiales Un gran encuentro Y ojalá Nos puedan Brindar Esa Esa fluidez Pues ahí está Muy bien lo comenta Elías Ya se llevó a cabo La ceremonia del volado Los árbitros Para Este encuentro Es Mario Matos Gonzalo Castro Guillermo Flores Rafael Castillo Miguel Salinas José Muñoz Francisco Cano Y Héctor Chavarría Mi caucho Es la planilla Que hoy Estará atendiendo Este encuentro Yo te puedo decir Que es una planilla De lujo Porque Hablar hoy A pesar de su juventud De Mario Matos O sea Mario Matos Es un coach Que más experiencia Internacional Tenemos en México A pesar de su juventud Es Es reconocido Ya a nivel mundial Su trayectoria Y realmente Tenemos una planilla De lujo El día de hoy Que bueno Que bueno Tener a este tipo De referis En el campo De la experiencia Que es No solamente En el fútbol Americano Universitario Sino ahora También en el profesional Ya lo habíamos visto En temporadas anteriores Pero es eso El tener Esta experiencia Le brinda a la liga Pues Una mayor Solidez En sus bases Que es En los árbitros En el cuerpo arbitral Vemos que ya Está listo Ahí el equipo De fundidores El equipo Que regresará Y que tendrá La primera ofensiva Será El equipo De Raptors Está todo preparado Para que dé inicio Al encuentro Estamos prácticamente Unos segundos De que dé inicio La cuarta semana De la LFA Rápidamente daremos El standing Hasta este momento En primer lugar Está el equipo De dinos Seguido del equipo De Reyes De Jalisco En tercer lugar Está el equipo De Raptors Seguido de Gallos Quinto lugar Fundidores Sexto lugar Mexicas Y séptimo lugar Galgos De Tijuana Están empatados Reyes Raptors Gallos Y fundidores Con un juego Ganado Y un juego Perdido Cerrada Cerrada Está esta liga Y aquí Se puede separar Uno Raptors Está momentáneamente En el tercero Como lo dices Pero si Una victoria De fundidores Consigue hoy Se puede ir Al segundo lugar Y vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que pasa Ansioso de una victoria Mi coach El equipo De Raptors Sobre todo Porque lleva Dos encuentros En el que Su ofensiva No ha terminado De dar Lo que se espera Del equipo Del Estado de México Si efectivamente Recordemos Que su ofensiva Ha notado Solamente Veintiún puntos En dos juegos Es una ofensiva Que realmente Para ellos Les está extrañando Porque es un resultado Esta ofensiva Siempre nos ha acostumbrado A ser muy explosiva Si Ha sido Que se ha caracterizado Por ser una de las mejores Ofensivas de la liga Y están Yo creo Que están a punto De lograr su momento Veremos qué sucede En el juego Aquí está Hombre en movimiento Bruno Márquez Entrega Con Ávila Busca por dónde Busca el bloqueo Pero cierra bien La defensiva De fundidores Y no va a encontrar Nada Veíamos ahí A Cristian Hernández Entre otros En la tacleada Sí Creo que lo que considero Importante Está iniciando Raptors Empieza A calentar A correr Recordemos Que esa ofensiva Tan explosiva Se ha basado Mucho En la capacidad De su línea Ofensiva Y este año Los fundidores Están muy fuertes En la línea Ofensiva Entonces Ahí es un punto Que tenemos Que observar Realmente La lucha Que va Entre la línea Ofensiva Y la línea Defensiva Segunda oportunidad Casi las mismas Diez yardas Por avanzar Formación Escopeta Gemelos De ambos lados Bruno Márquez En los controles Dan Ávila El corredor De su lado derecho El ex fraile De la universidad De Tepeyac Bruno Vaya al aire Viene con el envío Encuentra su válvula De escape Dan Ávila Empieza a mover Las piernas Casi logra El primero y diez Y rápidamente Es detenido Buen avance Por parte De El corredor Dan Ávila Una gran Válvula De escape La que tiene Bruno Márquez Con este corredor Me gustaría ver El equipo De Raptors Con sus nuevas Con sus nuevas armas Con también las armas Que ya conocemos Y ahí vemos Ahí a la ofensiva El correchido Y José Humberto Noriega Que son los dos principales Receptores No dejando de un lado A Diego Yáñez Y a Brian Brunet Que justamente Tienen Toda la experiencia En la LFA Tresera oportunidad Una llarda Por avanzar Bruno Presionan Únicamente con dos Viene con el envío Pase incompleto Lo tenía en las manos Lo deja escapar Se le escapa El primero y diez Impresionante Que el equipo de fundidores Únicamente presione Con dos coaches Si presentó A una defensiva A treinta y cinco Presentó A tres dineros Pero solamente tres Solamente dos Precipitaron Uno se mantuvo Ahí sobre la línea Y bueno Se le cayó De las manos Aquí al corredor Raúl Germán Maldonado Si se le cayó En las manos La repetición Ahí estaba prácticamente Solo Y aparte En vano Elías Que hayan puesto Tanta gente Atrás del equipo De fundidores Cuando estaba prácticamente Solo Si se pudo haber escapado Un par de yardas más Pero luego Llegan a tener Esta ansia De Atrapar Y luego luego Irse Viene el regreso Está buscando Por donde Se quita Varios tacleos Buen bloqueo Sigue avanzando Pero finalmente Se le cierra Rápidamente Es tacleado Buscaba por donde Y finalmente Es detenido En la yarda Veinte Pues parecía Que tenía un mejor avance Y finalmente Termina perdiendo Yardas El receptor Del equipo De fundidores Que en esta ocasión Era Tavarius Batiste O sea Es el corredor El corredor estrella Realmente sorprenden Que su mejor arma Ofensiva terrestre Apuesta a fundidores Para ponerlo a regresar Recordemos Que este corredor Ahorita lo vamos a ver Perdón Él es el receptor Ah sí Es el receptor Es el receptor Tienes toda la razón Pero que eso Que traigo lentes Que eso que traigo lentes Primera oportunidad Ahí vemos ya Al coreback Eppler En los controles Líder en estadísticas Hasta el momento En la liga Parece que hay castigo Viene con el envío Pase completo Se va a quedar cerca Del primero y diez Y impresionante Lo que ha hecho En la liga Hasta este momento Elías El coreback Eppler Del equipo de fundidores Que está sorprendiendo A propios y extraños Sí Tenemos un duelo Muy interesante De parte de los corebacks Bruno Márquez Y Shelton Shelton Eppler Pero lo más interesante También De este Digamos De esta Este enfrentamiento Es que Shelton Eppler Tiene quinientas once yardas Es líder Pero el líder De eficacia Es Bruno Márquez Con setenta punto Treinta y siete por ciento Segunda oportunidad Una yarda por avanzar Viene Eppler Pase incompleto La leyó bien Ahí Arzate El defensivo profundo Número once Hermano de Jerónimo Arzate Que juegan los mexicas Y bueno Será una tercera oportunidad Importantísima Para el equipo de fundidores Pintaremos ahí la defensiva Giovanni Garrillo Raúl Mateos Eric Zárate Fue el que comentaba Hace un momento Gustavo Horóstico Y Karim Nick Será tercera oportunidad Poco yardaje Para conseguir el primero y diez Balón colocado En la yarda treinta y cinco Gemelos Del lado izquierdo Amenaza con disparo Eppler Entrega para Johnson Pero se cierra bien la defensiva Y no va a llegar a ningún lado Se cierra bien la defensiva De los Raptors Si muy bien Presentaron en esta ofensiva Los fundidores Dos corredores Un corredor de poder Con eso da la señal Totalmente a la defensiva De que iba a correr la pelota Mete demasiados hombres En la caja El equipo de De los Raptors Lee muy bien la jugada Y lo detienen atrás En una jugada tan importantísima Y bueno Entra la cuarta oportunidad Y es la primera vez Que vamos a tener Un cambio de bola Ninguna de las dos Ofensivas Pudieron Tener Ese Primero y diez Pero vamos a ver Que ofrece El equipo de Raptors En esta segunda ofensiva Una patada Que no procede La termina tocando Ilegalmente El equipo de fundidores Aproximadamente Desde la yarda Veintisiete Será la primera ofensiva La segunda ofensiva Perdón Para el equipo De los Raptors En las primeras Series ofensivas Serías como bien lo comentaste No se hicieron daño Ni siquiera pudieron Hacer Ni un primero y diez Vamos a una pausa Donde se vaya Siga con nosotros En este encuentro Trimonial de Grupo IPS Se enfrenta a situaciones complejas Siempre tiene muy claro El compromiso De brindarte seguridad Se mantendrá amable Pero firme En momentos difíciles Y protegerá tu integridad Por eso En Grupo IPS La calidad humana De nuestros elementos Es primordial Cuidando a los nuestros Te cuidamos a ti Somos la única empresa De seguridad privada En México En certificarse Como Great Place to Work Grupo IPS Garantía en seguridad ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso En el encuentro Cero por cero Hasta el momento En las dos primeras series ofensivas No se hicieron daño Mi coach Ninguno de los dos equipos No, pues el nerviosismo Siempre de arrancar el juego Los coaches cuidando De no hacer No cometer un error Este Yo creo que eso es lo principal En este momento Cuidar la pelota Cuidar la posición Y sobre todo Cuidar la posición del campo Esa es una parte Donde se empieza A jugar Por ahí vemos Platicando Bruno Márquez Con El tackle Ofensivo X-Tigre Y coach De Toluca Mario Rodríguez Haciendo su debut En los Raptors En esta temporada Jugando en el tackle izquierdo Precisamente Cuidando la espalda De Bruno Viene el acarreo Buenos movimientos Por parte del corredor Cerca del primero y diez Rápidamente En la tacleada El equipo de fundidores Edgar Arroyo El exjugador De los mayas Encargado De llevar El oboy De jugadas en serie Por parte del equipo De los Raptors No quiere Que el equipo de fundidores Ajustes Será segunda oportunidad Y una yarda Por avanzar Bruno Márquez Uno De los grandes Scorebacks De la LFA Nuevamente Van con Arroyo Seguye a su bloqueo Vamos a ver Si va a llegar Al primero y diez Me parece que se va a quedar Muy cerca Elías Si Un gran Un gran acarreo De la primera Oportunidad De Edgar Arroyo Para tener Ese primero y diez Vemos Ahí La repetición No encuentra El hueco Pero Logra Logra tener Ese poquito yardaje Para seguir avanzando Y que el equipo De Raptors Pueda Ir estableciendo Poco a poco Ese ataque terrestre Que les gusta Mucho Ahí está Primero y diez Para el equipo De Raptors Primero y diez Del encuentro Bruno Márquez Va a ir al aire Presionando únicamente Con cuatro Tiene que salir Por piernas Viene con el envío En lo profundo Vamos a ver El pase Es Incompleto Alguna falta De comunicación Ahí porque No se veía Ningún receptor Cerca Del balón Si definitivamente Por allá Un receptor Hizo una lectura Mal Se detuvo antes Bruno pensó Que iba a seguir En una trayectoria Larga Y fue bueno Nuevamente Teniendo la oportunidad De poder sacar Al corredor Eso va a ser Muy importante Para ellos Como no hay cargas De linebackers Le da la oportunidad Al corredor A salir de zona De pases Que puede ser Una válvula Que le esté dando Salida a Bruno Cuando lo precipiten Mucho ojo con eso También la defensiva Muy buena presión Presionando al corredor Y también la cobertura Por zonas Haciéndola muy bien Y no permitiéndole nada Segunda oportunidad Gemelos de ambos lados Presionan con cinco Vienen por Bruno Viene con el envío Pase incompleto Rápidamente Haciendo el contacto Cosme Cuando pedía Ahí un pañuelo El receptor Del equipo de Raptors Parecía por un momento Que tal vez había llegado Un poquito antes Pero Lo más importante Es como lo vio El oficial Sí Y realmente Fue una jugada Muy justa En los tiempos Y bueno Consideraron ellos Que no hubo ningún Contacto ilegal Cosme Un gran Gran defensivo Profundo Del equipo de fundidores Al igual que el Capi García Mi estimado Lías Número veintiuno Tercera oportunidad Diez yardas por avanzar Formación abierta Empty Triates Del lado izquierdo Arriba de su pantalla Bruno Marquez Presionan otra vez Únicamente con dos Bruno no tiene tiempo Viene con el envío Pase completo Vamos a ver si llega Y se va a quedar muy cerca En la taqueada Goins Tu linebacker favorito Elías A Shari Goins Mi linebacker favorito Del equipo de fundidores Porque la verdad Es que hay mucho talento En esta liga Pero es un jugador Que se ha caracterizado Por estar atento A los ojos del coreback Leer muy bien las jugadas En esta ocasión Tampoco se equivoca Y hace que el equipo De Raptors Tenga esta cuarta oportunidad Va a ser Primero y diez Si se lo dieron Logra llegar el primero y diez A punto de cruzar Medio campo el balón Prácticamente a medio campo Formación escopeta Gemelos del lado izquierdo Arroyo al lado de Bruno Márquez Viene con el engaño Envío Bruno Márquez Y pase completo Encontrando a su receptor Una de sus armas favoritas Diego Yáñez Es un gran receptor Es de los líderes Que podemos llegar a ver No solamente en esta temporada Sino a lo largo de la De las últimas dos temporadas Del equipo de Raptors Ya haciéndose presente Desde el tazón México cuatro Diego Yáñez Por ahí con una Unas muy buenas Y ex ídolo de De los leones De la náhuac Entregan Excelente receptor Con Gerardo Buen acarreo Por parte de Maldonado Corrijo Era el corredor Desde la jugada pasada Gerardo Maldonado En esta ocasión Si van con el coach Si en esta ocasión Van con Maldonado También ha utilizado Arroyo El famoso Charal También un gran ídolo De los frailes Es un corredor Extraordinario Tuve la oportunidad De poder ir de Coacharlo En un campeonato mundial Para menores de 19 años Y es un extraordinario Corredor Que tiene mucho que dar Otro primero y diez Continúa esta serie ofensiva Para el conjunto Del Estado de México Normalmente con Arroyo Que está solo En la válvula de escape Ahí está Sebas Capay Tiene otro primero y diez Y aquí viene avanzando En la tacleada Cristian Hernández Y Asharigoy Me gusta Me gusta lo que vemos ¿Por qué? Porque El equipo de Raptors A lo largo de los primeros Tres juegos No estuvo ocupando Estuvo ocupando A nada más dos corredores Entonces Es que le dé la oportunidad A tres Que tenga diferentes armas La ofensiva Del coach Willy Entonces Eso te habla De una madurez De ya aprender De los dos juegos pasados La semana de descanso La toman bien Y les está resultando Para avanzar yardaje Y ya están muy cerca De la zona roja Primera oportunidad Gemelos de ambos lados No están escuchando Tiene que gritar Bruno Márquez Las señales Ahí está Entrega Con su corredor Buen espacio Sigue avanzando Arroyo Va a llegar Hasta la yarda Cinco Gran acarreo Por parte De Edgar Arroyo Y de la ofensiva Deberá de ajustar Para que no haya Esos huecos Y puedan detener Al equipo de fundidores Por el momento Es primero y gol En la yarda seis Y hay un tiempo Fuera por parte Del equipo De los Raptors Vamos a una pausa Regresamos No se vaya Esto se va a poner bueno En la río Volta a praising ¡A scratches el arroyo! Y de de la de las Y de la de las Están con su corredor CC por Antarctica Films Argentina Estamos de regreso en el estadio Banorte Un gran acarreo que vimos por parte de la ofensiva de Raptors Retando por el centro Elías a la defensiva de fundidores Sí, presionando en esta parte Pero también esta pausa la aprovechamos un poco para rehidratarnos todos Y más porque Electrolit es la hidratación oficial de la LFA Vemos en los controles, es Eduardo Noriega, formación Wildcat Viene personal y se va a meter ¡Y es touchdown! ¡Ahí está! Eduardo Noriega, el ex-Axteca de la Udla Poniendo seis puntos en el marcador y abriendo la pizarra en el estadio Banorte Una formación escopeta, jugada de Wildcat Donde el receptor o corredor hace de coreba a coach Sí, nuevamente retando a la defensiva de fundidores Corriendo la pelota, utilizando una ala cerrada Y utilizando esta formación para engañar y correr la pelota muy bien Y el juego comienza a ponerse interesante Porque esperamos que inicie el espectáculo Hemos visto estas jugadas Wildcat Ya en dos ocasiones para anotación La primera de Barraza contra el equipo de Mexicas En esta ocasión es Noriega, Humberto Noriega El que anota Le sirven para el intento de punto extra Y no es bueno, lo está fallando El punto extra del equipo de Raptors Serán únicamente seis puntos Dicen los oficiales que se va de lado Esa patada Pero bueno, ya están seis puntos en el marcador Y finalmente se está viendo Pues lo que quería ver la liga Este coach Elías Que despertara la ofensiva de Raptors Y lo está haciendo nada más y nada menos Que contra fundidores Y en su casa Sí, bueno Efectivamente Y recordemos de dónde tomaron la pelota los fundidores Realmente la tomaron de la yarda 27 Veamos lo que recorrieron el campo En una ofensiva sostenida Corrieron la pelota Tiraron pases Cuando les dieron la oportunidad Hay cosas interesantes que están sucediendo Está aprovechando Raptors Cuando los fundidores no cargan Sacando al corredor en una formación Porque Raptors está cuidando Precisamente Que Márquez no vaya profundo Entonces cuando presentan A tres dineros defensivos O presentan a cuatro Se quedan dos Van hacia atrás Para tener nueve personas Cuidando el campo Tratan de poner Demasiada O más gente atrás Para cuidando Como dices coach Así es Ese bombazo de Bruno Márquez Y digamos que Raptors Está tomando ahí Lo que le está ofreciendo El equipo de fundidores Y bien por parte del coach Ofensivo Que está detectando eso Rápidamente Sí, el pillo El pillo es el coordinador ofensivo Y bueno Y con el Wille Que es el head coach Han trabajado muchísimo tiempo Desde el CEM Y entonces se conocen Viene la patada Engaño de reversible Nuevamente parece que hay hueco Cruza la llada Treinta Finalmente es detenido Y a partir de la llada Treinta y uno Será la ofensiva Del equipo de fundidores Tavarius Batiste Fue el encargado De regresar la patada Elías Tenemos muy buenos Regresadores de patada En esta temporada Me gusta Que por ahí Le están haciendo competencia A Joan Medina No solamente En el equipo de fundidores Sino también El equipo de Raptors Tiene por ahí A Diego Yañez Haciendo muy bien Contra Contra el equipo de Mexicas Tuvo muy buen yardaje Entonces Estamos teniendo Estos regresadores De patada Con un gran yardaje Esperemos se mantenga Y los equipos especiales Se hagan presentes Primera oportunidad Eppler No es control De formación Escopesa Escopeta Triate Este lado derecho Después del engaño Viene con el envío Pase completo Con Fernando Richarte Que tiene el primer Primero y diez Para el equipo local La escuadra de fundidores Este es algo muy interesante Lo que está sucediendo Lo que nos mostró La pasada jugada El equipo de Raptors La defensiva Está esperando Que no corra La perlota Johnson Y entonces Están reaccionando Muy rápido Los linebackers Y en este engaño Un engaño de carrera Aprovechan la espalda De un linebacker Para tirar en esa zona Y eso es muy interesante La forma en que está jugando Esta estrategia Entrega Con el corredor Primera oportunidad Xavier Johnson Que la semana pasada Nos regaló La jugada ofensiva De la semana Con una escapada De Setenta y seis yardas Tantas yardas Ochenta yardas Setenta y seis yardas La El acarreo Más grande En la historia De la franquicia De la franquicia De fundidores Ahí está Segunda oportunidad Cinco yardas Por avanzar Formación escopeta Triates Del lado izquierdo Eple en los controles Viene con el envío Tiene bloqueo Sigue avanzando Rompe el primer tacleo Pero finalmente Es detenido Buscando a Tavarius Batiste Que también es una pieza Importantísima En el ataque De fundidores Elías Hemos visto A Malik Lov En esta En esta ofensiva Es Yo creo que La pieza faltante En este rompecabezas Que le hace falta La ofensiva Pero Pero yo creo que Este equipo Puede llegar a Tener esa solidez En esta serie ofensiva Para poder igualar El marcador Para mí La pieza Que le faltaba Al equipo De fundidores Llegó Con Shelton Epler Formación escopeta Gemelos De ambos lados Tercera oportunidad Cinco yardas Por avanzar Amenaza Con disparo El equipo De Raptors Tiene buen bloqueo Ya vienen por él Tiene que salir Rolando De su lado Izquierdo Viene con el envío Y el pase Es Incompleto Vamos a ver Que dice No está marcando Pase completo Y es primero y diez Para el equipo De fundidores No alcanzamos A ver si tenía Control En esa jugada José Luis Mesa Decía Que había tocado El suelo El ovoide Pero al parecer El árbitro de línea Estaba muy atento Tardó un poquito el oficial Por eso es que también Dudábamos por la Por la visión Que teníamos coach Si Y aquí Vemos la ventaja Que es tener un core Back con esa movilidad Que tiene O sea La verdad que él Tuvo todo en esta jugada Lo que él lo hizo Rompió Y encontró su receptor Primera oportunidad Ya cruzando medio campo El equipo de fundidores Triates Del lado izquierdo Entregan con el corredor Del lado izquierdo Tiene buen bloqueo Sigue avanzando Buenos movimientos Parece que va a llegar A otro primero Y diez En el tracleo Vemos ahí Al veterano Raúl Mateos Si no es Xavier Johnson Está Marcelo González Y lo sabe hacer bien En el primer encuentro Que tuvo Este equipo de fundidores Contra el equipo de vinos Por ahí Tomó la responsabilidad Tras la expulsión De Xavier Johnson Y ahora Consiguiendo esta Nueva oportunidad Para el equipo de fundidores Ya muy cerca De la zona roja A treinta Del touchdown Otro primero y diez Continúa esta serie ofensiva Tres receptores arriba En su pantalla Shepard en los controles Después del engaño Sale Rolando Tiene tiempo Se quita un hombre Viene con el envío Pase completo Se va a quedar cerca Del primero y gol Y ahí está Fue una reacción Por parte del equipo De fundidores Mendoza En la recepción Y nuevamente La movilidad Del coreback Si La movilidad del coreback Le da la oportunidad De que se puedan romper Las coberturas Y ahí está Encontrando a su hombre Aaron Mendoza Número 88 En la recepción Nada más te voy a decir Una cosa Elías Ahorita después de esta jugada Te lo voy a comentar Pues primera oportunidad Balón colocado En la yarda once Gemelos En la parte superior De su pantalla Shelton Después del engaño Viene con el envío Va profundo Y es Touchdown Ahí está Pase completo Encontrando A Tavarius Batiste Una arma tremenda Que tiene el equipo De fundidores En este receptor Vaya jugada De Eppler Mi estimado coach Si la verdad Creo que es una Una señal muy bien mandada Porque engañaron A la defensiva Metieron una ala cerrada Y la defensiva Reaccionó Metiendo más hombres Dentro de la caja Hicieron un buen engaño Y dejaron el uno Contra uno Y ahí está el resultado Dos riflazos De Shelton Eppler Los pone precisos Para que el marcador Se empate Lo platicábamos En Jugadas anteriores Esta movilidad Que tiene Shelton Eppler Es lo que le da Esa gran fuerza A esta ofensiva El marcador Empatado Hasta el momento Pero si el punto extra Es anotado Se va a ir adelante El equipo de fundidores Que viene Le van a servir Para El intento De punto extra Es Ricardo Aguilar Pateador número 19 Y no sé Usted es elías coach Pero parece que este partido Se está perfilando Como aquella final De división Del dos mil diecinueve Que no quiero recordar Que fue una verdadera Masacre Y una Lluvia De pases De touchdown Cuando están revisando La jugada Allí en la repetición Se alcanza a ver Elías Que tal vez Y solo tal vez Repito El segundo pie Puede estar este Puede ser pase incompleto Si tenemos que revisarla Muy bien Tenemos que revisarla Muy bien Me parece que ya La están confirmando Probablemente El cuerpo Es el que haya Decaído primero Con eso se da La anotación Y después El pie Que es lo que Nos parece Viene con el intento De punto extra Y es bueno Ricardo Aguilar Conectando El punto extra Y son siete puntos Luján Fue el encargado De sostener el balón Y Ricardo Aguilar Fue el pateador Siete por seis Ya el marcador Aquí en el estadio Banorte Les decía Podría perfilarse Esto como aquella final De división Del dos mil diecinueve Lo seguimos comentando Vamos a una pequeña pausa Y regresamos No se vaya Siga con nosotros En Casa de la Amistad Sabemos que un diagnóstico De cáncer en un niño No es el final Sino el inicio De una lucha Que vale la pena enfrentar El cáncer Es un enemigo común Que tenemos que enfrentar Y vencer todos Por eso queremos Invitarte a luchar Con nosotros Para que digamos Lo siento cáncer Estos niños Se quedan aquí Porque si En Casa de la Amistad Durante estos Treinta años Hemos aprendido Que hablar de cáncer Es hablar de vida En AYM Somos México Estamos de regreso Ya en el estadio Banorte Les comentábamos Que en esa final De división Quedaron Cincuenta y tres Cuarenta y siete Fue un récord Porque se anunciaron Más de cien puntos En la historia De la LFA Entre ambos equipos Cien puntos Exacto El partido Con más puntos En un encuentro De la LFA No el con más puntos De parte de un equipo Entrega Bruno Márquez Buen hueco Otra vez Y ahí está Ahora es Dan Ávila Consiguiendo El primero y diez Y cruzando ya El medio campo Retando un mensaje Claro De la buena ejecución Que está teniendo La línea ofensiva Sí Y aprovechando Que los fundidores Están muy preocupados Por el pase largo De Bruno Generando espacios Ahí Que la línea Lo está trabajando Bastante bien Primera oportunidad Balón colocado En la yarda Cuarenta y nueve Bruno Márquez Entrega Con el corredor Buen hueco Nuevamente Ávila Tiene otro Primero y diez Dos acarreos Dos primeros y dieces Del número tres Dan Ávila Platicando Sobre aquel Encuentro De los puntos La mayor cantidad De puntos Anotados Por un equipo Es el equipo De Mayas Anotando Sesenta y cuatro Puntos Al equipo De Cóndors En la temporada Dos mil diecisiete En la semana dos Gracias Elías Por ese dato Primera oportunidad Gemelos De ambos lados Maldonado El corredor Después del engaño Bruno Márquez Vienen por él Y es detenido Hay balón suelto Hay balón suelto ¿Quién lo tiene? Sigue libre el balón Lo tiene el equipo De fundidores Y aquí viene Cruz a medio campo Finalmente Es detenido Vaya jugada Y ahí está Levantando la mano La defensiva Y es balón para el equipo De fundidores Sí nuevamente Con tres Con tres frontales Pudieron llegar En la espalda De Bruno Márquez No se dio cuenta Por la espalda Le llegaron Y provocaron el fumble El primer balón suelto Que pierde Bruno Márquez En esta temporada Digamos Es el líder En cambios de posesión Ya con las cinco intersecciones Que tenía Y uno más de este fumble Se convierte en el líder Por ahí también Shelton Epler Es el líder En fumbles Por lo que vimos Por lo que vimos La semana pasada Que por ahí Un pase lateral Que no termina siendo Pero tiene tres Hay un pañuelo Vamos a ver Que nos dice El oficial Maltos Como bien comenta Coach Con experiencia Internacional Mario Matos Sí poniéndose De acuerdo Con sus oficiales El resultado De la jugada Es un fumble Recuperado por el equipo De fundidores En bola muerta Conducta antideportiva Número once Es su primera actitud Antideportiva Primer down Pía adentro Le marcan ahí Una actitud antideportiva Al número once Que es Arzate Lo vemos ahí Dialogar después Con Mario Como El que está dialogando Es Raúl Mateos Ya viejos conocidos Dentro del fútbol Americano Nacional Pero por lo pronto Son yardas Para atrás A la defensiva Aquí viene El conjunto De fundidores Cuando vemos La repetición Le pegan Por el lado Ciego A Bruno Márquez Ahí apuntose De quedarse Con el Línero ofensivo Pero no puede Controlarla Y le cae De rebote Al defensivo Epler En los controles Primera oportunidad Viene con la finta Pase pantalla Del lado izquierdo Pero atento Estaba ahí En la taquera Linebacker De los Raptors Haciendo la jugada Defensiva Nada menos que Edgar White Es el veterano Del equipo Nada más Poniendo Poniendo ahí El ejemplo Como el líder Que es el gran líder Que es de esa defensiva Reaccionó muy bien Se nota ahí La experiencia ¿No? Edgar White Estaba bien atento Igual Junto A Oscar Eugenio Mesa Los dos Para hacer la tacleada Y detener a Xavier Johnson De que no se escape Un par de yarditas más E incluso A tener Por ahí Una pérdida De una yarda Segunda y once Logra sacar la jugada Epler Nuevamente Pase A la banda Estaba buscando Parecía otro pase Pantalla Estaba buscando Otra vez a Johnson Cuando vuelve un pañuelo Vamos a ver Qué es lo que nos indican Los oficiales Edgar White Otra vez Otra vez Haciendo la presión Es una gran incorporación Este linebacker Que llega del equipo De Mexicas En el dos mil diecinueve No era de los líderes Digamos Junto a Miguel Canseco Y junto a Adrián Martínez Pero estaba más abajo En el cuarto lugar Es un panza Intencionalmente azotado Número ocho Se castiga con pérdida de edad Finaliza el primer cuarto Nuevamente El castigo se dio Por la presión de White O sea Idealmente Este exjugador Linebacker También viene de De los frailes Pues con esta jugada Vamos a una pausa Y regresamos No se vaya Siga con nosotros Para el inicio Del segundo cuarto Los saluda Salvador Minuti Safety del equipo Reyes de Jalisco Les recomiendo La póliza de Medimex Porque es la primer póliza De gastos médicos Con cero deducible Porque yo Ya me protejo Con Medimex Protégete De gastos médicos De gastos médicos En Ayeme Somos México A veces La vida te lanza Cosas inesperadas Pero desde niño Aprendí Que tener el respaldo De alguien Es necesario Para vencer Todos los obstáculos Hoy No es la excepción Tengo ese equipo Que me apoya A cumplir mis sueños Por mi familia Por mi equipo Por mi país Siempre va por México Centro cerrado South fans Nos vemos수 Sun Los saludos Nos vemos Sierra La tija La tija Besa Allen Los saluda Creo en mi trabajo y creo en mi país Me siento bendecido Estoy rodeado de los mejores Con ese respaldo es imposible no darlo todo Valúe Ya estamos de regreso para el inicio del segundo cuarto En el Estadio Banorte Fundidores 7 puntos Raptor 6 en los controles Epler va a ir al aire Tiene que salir rolando al lado derecho Tiene tiempo, viene con el envío Pase completo Encontrando a Mendoza Tiene buena ganancia de yardaje Pero todavía se va a quedar lejos De el primero y 10 Ya que era tercera oportunidad Y 22 yardas por avanzar Por el castigo coach Que fue para atrás Y pérdida de Down Sí, completamente Y en esta nos dimos cuenta Que el equipo de Raptors Estaba muy bien colocado atrás Nuevamente obligó A que se moviera El coreback Va a ir por el intento de gol de campo El equipo de fundidores ya alcanzamos a ver ahí a Ricardo Aguilar Porque es cuarta oportunidad Y seis yardas por avanzar Vendrá con el intento de gol de campo Aproximadamente 40 yardas Y del equipo de Raptors Y del equipo de fundidores En la temporada 2019 Sí, bien es cierto Que el equipo de Raptors Llega al tazón México Pero ese encuentro Que platicábamos De la semifinal Ajá Estaba muy disputado Pero lo importante aquí Es que en este juego Estamos viendo mucho ataque terrestre Del equipo de Raptors Algo que en la temporada 2019 No lo veíamos tanto Tenía nada más 652 yardas por tierra Eran el sexto equipo De toda la liga En yardas por tierra Entonces Creo que Eso Eso le está funcionando Al equipo de Raptors Basaban mucho su ofensiva En En Bruno Márquez En las yardas aéreas Y ahora no Ahora no lo está haciendo Sí, definitivamente Ese Ese año Bueno Era un circo aéreo Coach Era realmente increíble Ver jugar A No, pues A todos los receptores Que tenía el equipo de Raptors Pues en esa temporada Márquez tuvo más de 2.000 yardas Completó las 2.000 yardas Sí Sí, sí Y miren En la parte de lo que estamos hablando Ahorita que hablamos de Bruno Márquez Es el coreback que más inicios ha tenido Una patada de kickoff que sale del campo El equipo Raptors Decide tener el balón Primer dam Acepta el castigo El equipo de Raptors En una Buena posición de campo Vemos que ya está colocado el balón En la yarda 35 Y desde ahí Vendrá la ofensiva Comandada Por el histórico coreback de la LFA Bruno Márquez Alvarrán Que jugó sus categorías infantiles En los gamas de Cuemanco Después en sus juveniles E intermedia Y liga mayor Emigró a Los Pumas De Ciudad Universitaria Y Bruno Márquez Empezó en la LFA Con el equipo de Condors Él jugó ahí Sus primeros años en la LFA Y después Llegó Al equipo de los Raptors Triates Del lado derecho Formación de escopeta Dos receptores Del lado izquierdo Hombre en movimiento Es Edgar Arroyo Entregan con Arroyo Espera su bloqueo Mueve las piernas Pero rápidamente En ataqueada Veíamos ahí a Cristian García Una ganancia mínima Coach Si salieron Los Raptors Salieron primero Con una formación No Vax Queriendo provocar Que los fundidores Solamente Atacaran en la línea frontal Con tres hombres Pero en esta En esta En esta pasada jugada Realmente cambiaron La forma de jugar Tiene cuatro hombres En el frente Y leyeron rápidamente Que venía Arroyo Hacia la caja Será segunda oportunidad Ocho yardas Por avanzar Gemelos De ambos lados Bruno Márquez Sigue dando indicaciones Hombre en movimiento Arroyo Cuatro frontales Vienen por Bruno Va a ir al aire Viene con el envío Y el pase es Incompleto Lo tenía ahí Prácticamente En la zona del primero y diez Y no puede quedarse Con el balón Elías Diego Yañez Termina aventándose Por el ovoide Qué raro Qué raro que No se quede con un balón Me parece Me parece que es más La maroma Lo que le impide Tener esta recepción Pero El equipo de De Raptors Vamos a ver Si puede convertir Esta tercera oportunidad Para acercarse A una A un nuevo Primero y diez Pero encontrar La ventana Tercera y ocho Necesita El medio campo El equipo de Raptors Para continuar Con esta serie Vienen cinco por Bruno Se mete bien a la bolsa Finalmente Parecía Y es detenido Y ahí está Nuevamente La presión Se apunta En la captura El equipo De fundidores Si fue En este momento Creo que yo Bueno En mi opinión Bruno En esta pasada jugada Sintió la presión Y se salió Rápidamente Quiso romper Su bolsa Me estaba Asustando yo Porque parecía Un nuevo Fumble Del de Bruno Márquez Pero Pero no Nada más Le jalan el brazo Y es por eso Que se regresa Y tiene Este El equipo de fundidores Esta nueva captura Cuarta oportunidad Van a venir a patear El equipo de Raptors Aumentan ahí El nombre De Cosme ¿Cuál es su nombre Completo? Viene con el despeje El nombre completo De este defensivo Profundo Es Cosme Adiel Lozano Hernández Un excelente Defensivo Profundo Que viene El equipo De fundidores ¿Cómo te cambia El juego En un momento Coach De soltar ese pase Y continuar Con tu serie ofensiva A tener que Despejar Vamos a dar una pausa No se vaya Siga con nosotros Regresamos Un técnico En seguridad Patrimonial De Grupo IPS Se enfrenta A situaciones Complejas Siempre tiene muy claro El compromiso De brindarte seguridad Se mantendrá Amable Pero firme En momentos difíciles Y protegerá Tu integridad Por eso En Grupo IPS La calidad humana De nuestros elementos Es primordial Cuidando a los nuestros Te cuidamos a ti Somos la única empresa De seguridad privada En México En certificarse Como Great Place to Work Grupo IPS Garantía en seguridad Ahí está la clave Es donde han precipitado a Bruno. Estamos de regreso desde el Estadio Banorte. Diez a seis. El marcador al momento. Fundidores con la ventaja. Balón colocado exactamente en medio campo. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Formación escopeta. Epler entrega con Johnson. Buen movimiento. Se regresaba, pero finalmente es detenido. Raúl Mateos en la tacleada. Logra una ganancia de dos yardas. No, Mateos se ha convertido en el líder tacleador del equipo. De los Raptors en esta liga. Es una grata sorpresa ver a Mateos. Verlo jugar tantos años. Y cada año se vuelve un maestro. Y a ese nivel. A ese nivel. No solo lo seguimos viendo jugar, sino a ese nivel que lo hace. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. Epler después del engaño. Viene con el pase completo en la banda. Y contando a Batiste. Buen movimiento. Se sale del terreno. Después de una ganancia. Esta defensiva hace bien la presión. Está controlando a los receptores. Está controlando también a Xavier Johnson. Están aprendiendo de los errores que sufrió el equipo de Mexicas la semana pasada. Y no dándole esa explosividad a estos dos extranjeros. A Batiste y a Xavier Johnson. Será tercera oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Epler en los controles. Número ocho. Corte back de fundidores. Viene con el envío. Pase completo. Ya es primero y diez. Y un poquito más. Encontrando al corredor Xavier Johnson. Sí, este jugador realmente para mí es uno de los jugadores más interesantes a seguir en la liga. Al llegar a este juego tenía nueve punto dos de promedio por acarreo. Es todo un espectáculo. Johnson, corredor del equipo de fundidores. Primera oportunidad. Tres receptores arriba de su pantalla. Viene con la finta. Epler va en lo profundo. Pase incompleto. Pase que se termina yendo afuera del terreno del juego. Estaba buscando a Fernando Richarte. Pero un pase que se veía completamente que iba fuera desde el inicio. Sí, fue un pase muy largo realmente. No lo calculó bien. No calculó bien ahí el ritmo. Y se lo tiró largo, ¿no? Vemos ahí en pantalla también al coach Carlos Estrebel. Toda una leyenda de las Águilas Blancas. Efectivamente. De toda la familia, ¿no? Toda la familia Estrebel. Sí, toda la familia Estrebel. Todo lo que han aportado al fútbol americano nacional. Segunda oportunidad. Shelton en los controles. Entrega con el corredor. Busca por dónde. Bien reaccionando la defensiva. Rápidamente en el tacleo. Me parece que el encargado de llevar el balón era Marcelo. Es Marcelo González, Elias. Siempre va hacia adelante este corredor. Por más de que parezca que ya no va a tener una ganancia. Él sabe abrirse un espacio. Encontrar la forma de tener esta ganancia. En esta ocasión nada más es una yardita. Pero ahí está Marcelo González. Siempre hacia adelante. En el tacleo fue Juan Francisco Espinosa. Proveniente de los Pumas de Ciudad Universitaria. Será la tercera oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Epler sale rolando del lado izquierdo. Viene con el envío. El pase es interceptado. Lo tiene Arsate. Sigue moviendo las piernas. Sigue con vida. Cruza la yarda a 30. A la yarda a 40. Finalmente es detenido. Y ahí está este gran veterano coach. Levantando la mano por su equipo. Y quedándose con esta intercepción. Muy bien. En este momento tiene lo que todo entrenador desea en un juego. Tener el momento del juego. Una buena cobertura. Una ofensiva. Una señal que empezó mal. El centro vino muy bajo. Epler tuvo que bajar para recoger el balón. Lo desconcentra. Se quiere deshacer de la pelota. Y se la tira a las manos de Arsate. Un gran punto para la defensiva del equipo de Raptors. Que tiene este cambio. Ya había tenido un cambio de posesión. La defensiva del equipo de fundidores. Ahora la defensiva de Raptors haciéndose presente. Es decir. Este enfrentamiento es ofensiva y ofensiva. Teniendo grandes jugadas. Y defensivamente. También ambos equipos con grandes jugadas. Ahora sí. Arsate con esta primera intercepción del encuentro. Y raro que le esté sucediendo esto. A ver estos pases que se equivoque a Epler. Primera oportunidad. Formación escopeta. Bruno Márquez en los controles. Viene con el envío. Con Noriega. Espera su bloqueo. Tiene buen avance. Casi 6, 7 yardas. Llegando casi a medio campo. Y lo que tiene mucho Noriega es esta fuerza. Y lo que hace después de agarrar el balón. Con Artilleros lo veíamos. Siendo un gran receptor. Siendo el líder de esa ofensiva. Que comandaba el equipo de Artilleros. Pero también ahora encuentra más solidez. Con un coreback mucho más experimentado. Y es un gran receptor. Segundo y 4. Bruno Márquez. Tiene tiempo cuando hay silbatazos. Vamos a ver qué es lo que nos indican los oficiales. Ya había encontrado ahí a Eduardo Noriega. Otra vez. Otra vez. Yendo con Humberto Noriega. Falso arranque. Número 22. Equipo ofensivo. 5 yardas de castigo. Segundo dama. Pero van para atrás. Ya nos indica ahí el oficial Mario. Que fue castigo para el equipo visitante. El equipo de Raptors. Que sale con su jersey blanco y funda verde. Será segunda oportunidad. Y 9 yardas por avanzar. Amenaza con disparo. El equipo de fundidores. Pesionó únicamente con 4. Bruno Márquez. Viene con el envío. Encuentra Noriega. Rápidamente sacado del terreno del juego. Pero casi llegando a medio campo. Ese máximo avance. Es lo que le da esa ganancia. Casi hasta el medio campo. Y hablando sobre la intercepción de Epler. Es la segunda intercepción en la temporada. Entonces. Si es un poco raro. Pero las pérdidas de balón. Está justo ahí atrás de Bruno Márquez. 3 y 4. Vaya locura que se escucha en el estadio. Gran ambiente que se vive. En el estadio Banorte. Bruno Márquez tiene que voltear constantemente a la banca. Revisa si hay cambio de jugada. Todo el tiempo se toma. Está leyendo la defensiva. Ya dio las indicaciones. De los Raptors. Viene con el envío. Pase incompleto. Me parece que se frena un poco el receptor Elías. Sí. No puede alcanzar ese ovoide. Se frena un poquito antes. Y a la hora de tratar de estirarse. Es por eso que no tiene la recepción. Le pega. En las manos. Ese balón. A Enrique Barraza. Un gran, gran receptor también. Histórico del equipo. De los Raptors. Cuando vemos que está ahí en lo profundo. Esa amenaza constante que se llama Batiste. Receptor del equipo de fundidores. Viene con el despeje. Es elevado. Jota. Jota. En la yarda 18. Es tocado ilegalmente la altura de la yarda 14. Y desde ahí será primero y 10 para el equipo de fundidores. Pues creo que estamos viviendo un gran juego como lo estábamos viendo. Sí. De repente vemos las ofensivas que dan espectáculo. Que avanza la pelota. Que corren. Vemos como en las primeras ofensivas. Como anotamos casi de corriendo más de 70 yardas. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El bloqueo sigue avanzando cerca de la yarda 20. Será segunda oportunidad para el equipo de fundidores. Nos saludamos desde la transmisión. Luis Trujillo, Elías Jaime, el coach Juan Carlos Maya. La leyenda también del coacheo está aquí con nosotros. Gracias coach por estar con nosotros. No, es un placer para mí. Y bueno, mira, resolviendo los fundidores encerrados y sin temor. Segunda oportunidad, seis yardas por avanzar. Después del engaño, la hace personal Epler. Buscaba por dónde. Nunca encontró el espacio. Muy bien la defensiva del equipo de Raptors cuando ya baila un pañuelo. Qué bien la defensiva de Raptors, coach. Reaccionó muy bien. No se tragaron el engaño con el corredor. Sí, y aparte hay un castigo en el campo. Vamos a ver qué nos dice el oficial Mario Matos. La defensiva haciendo su trabajo primero con la intercepción. Lamentablemente no llegan a convertirse en putos. Vamos a ver qué nos dice. Sujetando. Número 58, equipo ofensivo. El castigo es declinado. Tercer down. Y como les decía, en esta oportunidad, aguantando bien a la ofensiva, no yéndose con la finta y, digamos, terminando en esto, ¿no? En un castigo que echa para atrás al equipo de fundidores. Dada a jugarse la tercera oportunidad cuando vamos a la repetición, como esperaba que la defensiva se fuera con el corredor Johnson. Pero reaccionó muy bien y todo el tiempo siguieron la bola la defensiva del equipo de los Raptors. Tercera oportunidad. Nueva llagas por avanzar. Triates del lado derecho en la parte inferior de su pantalla. Entregan con el corredor por el centro. Rompe un par de tacleadas. Tiene un buen avance. Estamos hablando de Marcelo González en el acarreo. Pero no será suficiente para conseguir el primero y diez. Nuevamente, poniéndose la defensiva. Realmente es muy agradable ver el planteamiento defensivo. Se nota la experiencia del staff de los Raptors. Sí, están haciendo un buen planteamiento en este juego, ¿eh? Bien, bien lo que está haciendo defensivamente el equipo de los Raptors. Cuarta oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Ya se encuentra dentro de los equipos especiales. Entonces, parecía que se había movido un jugador. Viene el despeje. Es elevado. Hay recepción libre. Pero tendrán buena posición de campo el equipo de los Raptors. Luis Alberto Villegas, este receptor que llega en este draft, en el draft dos mil veintidós, es quien fildea el ovoide, pide recepción libre y desde ahí comenzará una nueva ofensiva del equipo de los Raptors. Platicábamos anteriormente sobre el récord o las veces que se han enfrentado estos dos equipos. Han sido en ocho ocasiones, cinco victorias para Raptors, tres para el equipo de fundidores. Pero en enfrentamientos de estos coaches, el coach Estrebel tiene la marca de cero perdidos, cero ganados, un perdido contra el coach Willi, enfrentándose por allá en la UVM. Primera oportunidad. Balón colocado en la yarda, 47. Gemelos de ambos lados. Bruno Márquez en los controles. Presionan con cuatro. Viene con el envío. Encuentra Noriega. Se quita buenos tacleos. Sigue avanzando. Tiene el primero y diez. Ahí está Noriega. Grandes yardas, lo que comentábamos, coach. Lo importante que te da un receptor es las yardas que hace después de agarrar el balón. Sí, definitivamente. Noriega es un jugador que se vuelve muy singular porque nada más vea la fortaleza física que tiene. Todo lo que puede hacer después de recibir la pelota, ¿no? Entonces, no importa que le den la pelota prácticamente en la línea. Él da yardas, da yardas todo el tiempo. Tregan con arroyo. Se termina echando muy para atrás. Finalmente logra ganar yardas. Elías, me parece que gana una yarda, pero parecía que lo iban a tener muy, muy atrás de la línea de golpeo. Sí, cuando parecía que ya perdía cinco, siete yardas, le termina, termina por recuperar. Por ahí, por la bandita, bien consciente de dónde están sus pies, de dónde está parado él. Y yendo hasta, bueno, hasta este segundo y diez que va a ser. Él sí se tomó en serio de ganar la pulgada, ¿eh? Porque fue lo que hizo ganar la pulgada. Segunda oportunidad, diez yardas por avanzar. En territorio enemigo, balón colocado en la yarda, 42 del territorio de fundidores. Bruno Márquez. Presionan con cuatro, viene con el envío, va en lo profundo y el pase es incompleto. Le falló ahí el toquecito, Bruno Márquez. Sí, ya lo tenía ahí, lo tenía solo para poder hacer algo más. Este, seguramente Márquez se está, se está haciendo la pregunta de qué le hizo falta, ¿no? Porque este Márquez está a punto de encontrar su momento, ¿eh? Veíamos ahí que estaban atendiendo a Sebastián Sierra en la banca del equipo de fundidores. Y tú, Luis, pues no te quedes inseguro y también, pues, contrata a Medimex. Porque recuerda que tu salud y la de tu familia es lo más importante. Y con Medimex, tu salud está garantizada. Jorge Retana fue el receptor número 83. Terminó bastante, poquito volado el envío. Si no, ya hubiéramos cantado una anotación. Tiempo fuera del medio. Cuando hay una pausa en el terreno, tiempo fuera por parte del equipo de Raptors. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Creo en mi trabajo y creo en mi país. Me siento bendecido. Estoy rodeado de los mejores. Con ese respaldo, es imposible no darlo todo. VALUE En AYM, somos México. Estamos de regreso en el segundo cuarto. Algo no le gustó al coach. Y más vale siempre en esos casos pedir tiempo fuera, ¿no, coach? Sí, el coach William se pasó este tiempo hablando con Bruno para hacer el ajuste para una siguiente jugada. Mira. Tercero y diez. Bruno Márquez. Formación escopeta. Vienen cuatro por él. Viene con la finta. Tiene que salir rolando. Vamos a ver. Viene con el envío. Y el pase es incompleto. La termina agarrando un jugador de fundidores, pero... Nos indican los oficiales que ya estaba fuera del terreno de juego. Oscar Yurvan Escalante era quien parecía haber interceptado el Ovoide. Pero bien atento el referee de línea. Vemos la repetición. Que ya pisa fuera. La recepción sí la hace, sí controla el Ovoide. Pero ya es fuera del terreno de juego. No alcanzamos a escuchar a Mario, pero me parece que fue un castigo defensivo, coach. Sí. Que le da el primero y diez al equipo de Raptors. Sí, me parece que fue un castigo ahí en una bola muerta que le da el primero y diez en automático. Así es, ahí está. Es primero y diez. Palo colocado en la yarda, treinta y siete. Vienen con cuatro. Bruno Márquez con el envío. Encontrando a Dan Ávila que se rompe el primer tacleo, pero no el segundo. Pero ya había ganado un par de yardas. Y qué duro llega a golpear. Es el linebacker, Elías. Vienen a golpearlo por abajo, como dice el librito, a los pies, pero también por arriba. Entonces se ve aparatoso, pero muy bien está preparado Dan Ávila para recibir todos esos tipos de golpes. Pero mira cómo llega Shadigón. Ahí. Asegurando el tacleo. Es una máquina. Es una máquina de golpear este número once. Muy riesgoso de una lesión ahí para Dan Ávila. Segunda y diez. Pase completo con Oriega. Tiene bloqueo y ahí está. Muy difícil. Muy difícil, coach. Tirarlo de primer contacto. Sí, definitivamente. Nuevamente, haciéndose valer la experiencia de Bruno, que lee la defensiva. Ve que le están dando mucho colchón. Que puede tener una salida rápida con él. Y él puede ganar yardas. Que es lo que he estado haciendo. Y aprovechando esta noche. Tercera y cuatro. Entrega con el corredor. Buen movimiento. Sigue avanzando. Maldonado. Parecía que era rollo, pero no. Es Maldonado. Maldonado. Maldonado que lleva el ovoide porque tuvieron movimientos similares. Los dos son... Y el físico también es similar. Físico similar. Pero buen movimiento y buen bloqueo que tiene Maldonado. Sí, no encuentra el hueco por el lado izquierdo. Regresa a unos pasos. Y ahora sí, por el lado derecho. Es una vía para mover las cadenas y tener una nueva primera oportunidad. Primera oportunidad. Ya están colocados en la yarda 20. Ya entran a la zona roja el equipo de Raptors. Ahora sí, es arroyo. Entregan con él. Va a ganar dos, quizás tres yardas. Pero ahí está. O sea, sigue retando y les ha funcionado las veces que han corrido por el centro. Sí, la línea ofensiva está haciendo muy buen trabajo. Márquez se está apoyando bien en ellas. Y en el momento que lo están precipitando, está aprovechando bien. Regresando otra vez a correr la pelota, ¿no? Y ya están en zona roja, ¿eh? Vamos a esa segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Siete yardas para el primero y diez. Gemelos de ambos lados. Noriega como receptor interno. Bruno Márquez volteando a la banca a ver a su coach. Cambiando la jugada sobre la línea. Dando indicaciones. Experto, Bruno Márquez en hacer esto. Viene con el pase a la banda del lado derecho. Pase completo. Buen movimiento. Sigue avanzando. Se va a quedar cerca del primero y diez. Encontrando a Jorge Retana. Receptor número ochenta y tres. Sí, nuevamente Bruno pensó o se dio cuenta que había mucha gente dentro de la caja. Quiso salir lo más rápido posible y jugar el uno contra uno para que ganara yardas. Los dos minutos. La pausa de los dos minutos. Esta pausa de los dos minutos es presentada por Electrolit. La hidratación oficial de la LFA. Ahí hasta me dio sedia. O sea, comienza a hidratarme con Electrolit. Hidrátate con Electrolit. Vamos a la pausa. No se vaya. No se vaya. Del campo a tu mesa. ¿Qué te motiva a seguir adelante a pesar de tener todo en contra? A mí me motiva a pensar en que va por mi familia, que va por mis entrenadores y quienes han apostado por mí. Va por el sacrificio de todos los días. Va por mi raza. Va por mi gente. Va por ti. Que como yo, le apuestas a ganar. Y una vez arriba del ring, lo más importante es que va por México. Valúe va por México. Después de la pausa de los dos minutos estamos de regreso con ustedes desde el Estadio Norte. Con la ofensiva de los Raptors. 10 a 6 lo gana el conjunto de fundidores. Bueno, Márquez. Había confusión. Lo terminan deteniendo antes de llegar a la línea. Me parece que hubo confusión ahí, Coach, de que si era pase o carrera y finalmente la termina siendo personal. Sí, aquí hubo esa confusión porque tienen realmente una comunicación muy bien entre ellos. Se ven, prácticamente se ven y saben lo que van a hacer. Leen la cobertura. Lo quiso buscar ahí en la banda, pero no la leyó el resultado. El primer tiempo fuera del medio es un tiempo fuera de 31. Que nos indican los oficiales que hay un tiempo fuera del equipo de fundidores. Será cuarta oportunidad. Vamos a ver qué decide el equipo de Raptors, Coach Elías. Si decide ponerse a un puntito metiendo tres puntos con el intento de gol de campo o decide jugar. Estás en la yarda 13 aproximadamente. Es una cuarta oportunidad y tres por avanzar. Pero yo, desde mi perspectiva, si contra el equipo de Reyes te la jugaste en una yarda 40, en una yarda 30 propia, entonces te la debes de jugar en esta ocasión. Vámonos, una pausa y regresamos. ¡No se vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya estamos de regreso. Vamos a ver qué decide el Coach Willy Valdovinos. Pues es la hora y es el momento del Coach. Todos vamos a jugar a ser el Coach para ver qué va a suceder, pero... Pues ya es primera oportunidad para el equipo de fundidores. Parece que hubo una jugada. Se la jugó el equipo de Raptors. Seguramente se la jugó. No alcanzamos a ver la jugada. Ahí será primero y diez para el equipo de fundidores. Eppler en los controles. Formación de escopeta. Vienen por él. Se quita bien el primer tacleo. Viene con el envío. Pase completo. ¡Qué buena jugada! Encontrando las manos de Fernando Richarte para el primero y diez. Vaya movimiento del coreback. Isaac Casas era el que lo estaba persiguiendo. Sí, y nuevamente su movilidad sacando de problemas a la ofensiva. Muy bien planteada la defensiva. Muy bien cargado sobre él. Pero nos falló ahí la tacleada. Esa media vuelta de Eppler es lo que le da. Bien, la primera oportunidad. Pase completo. Encontrando a la banda, a Don Mendoza, número 88. Se sale inteligentemente del terreno de juego para detener el reloj. Y tratando de buscar puntos y aumentar la ventaja antes de irse al descanso. Será segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Rápidamente ahí colocando a su gente. El coreback número 8, Eppler. De su lado derecho, Xavier Johnson, corredor. Amenaza con disparo al equipo de Raptors. Vienen por él. Son cinco. Viene la carga. Logran llegarle. Y el pase es incompleto. Y ahí está. Le están llegando a Eppler en la jugada. Nuevamente la defensiva haciendo su trabajo. Y obligándolos ya a estar en una tercera oportunidad. Buscando que les den la pelota. Para poder todavía hacer algo el equipo de Raptors. ¿No? En este segundo cuarto. La presión llegaba muy bien. Y Fernando Richarte ya estaba listo para recibir el ovoide. Pero no llegó con tanta fuerza. Será tercera oportunidad. Necesita seis yardas. La ofensiva para continuar el ataque. Sale Rolando del lado derecho. Viene con el envío. Pase incompleto. Excelente cobertura. Bien la defensiva profunda de los Raptors. Llegando ahí exacto a la cita. Darrington. Este defensivo profundo. Mira cómo se mete ahí. Excelente. Pedió un pañuelo Mendoza. Yendo con sus manos seguras. Aaron Mendoza es un gran talento que tiene este equipo de fundidores. Por aire. Pero muy atento ahí el esquinero para cancelar la jugada y cualquier opción. Me parece que no había pañuelo. No había ni siquiera la posibilidad de que hubiera un pañuelo. Cuarta oportunidad. Ya hay dos hombres cuando vuelan un pañuelo. Veíamos ahí a los fielderes del equipo de Raptors. Vuelan un pañuelo. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Este equipo ofensivo. Cinco yardas de castigo. Cuarto. Falso arranque por parte del equipo de fundidores. Van a ir para atrás cinco yardas. Vamos a ver qué logra hacer el equipo de Raptors. Amenaza con ir a bloquear ahí la patada. El equipo de Raptors. Van por él. Intentan bloquearla. Cerca estaban. Patada elevada. Retana pide recepción libre. Buena patada. Empezarán la ofensiva a la altura de la yarda. Veintiocho, coach. Vamos a ver qué decide. Sí, vamos a ver. Si se arriesga o decide ser conservador para irse a medio tiempo. Sí, o puede aprovechar. Y vemos qué tienen preparados en esas ofensivas que llamamos de menos de dos minutos. Tienen jugadores, coach, para estas situaciones que pueden resolverte el juego en segundos. Bastante exclusivos. Sí, conociendo un poco al coach Willy, no creo que se quiera dar por vencido todavía en este segundo cuarto. Vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos. 10 por 6. Está ganando el encuentro el equipo de fundidores. Primera oportunidad para el equipo de Raptors. Quedan menos de 50 segundos para que finalice la primera mitad. Vamos a ver qué intenta el equipo visitante. Entregan con Maldonado. Acarreo por el centro. Una ganancia de cuatro yardas. Me parece que no va a querer arriesgar nada el equipo de Raptors, mi coach. Sí, parece que van a dejar correr el reloj y apostar para hacer el ajuste en el medio tiempo. Y para venir por todo en la segunda mitad, ¿no? Qué interesante ha estado el juego, ¿eh? Qué buen juego nos tocó esta noche, ¿eh? Segunda y seis. Pasión con cuatro. Viene con el envío Bruno Márquez. Encontrando a Humberto Noriega, que ha estado bastante activo. Se ha convertido en su receptor principal, Elias. Sí, su receptor principal es Humberto Noriega dentro de esta temporada. Pero no lo hemos visto tanto. Ha faltado ver a Bruno Márquez, esa explosividad, esos pases largos. Creo que nos ha quedado a deber un poco durante esta temporada. Esperemos que se pueda ajustar todo en la segunda mitad, en este medio tiempo. Y podemos ver ese gran potencial que tiene de leyenda, ¿no? También. Y con esa jugada, finaliza la primera mitad. Lo está ganando el equipo local, fundidores, 10 puntos a 6. Me agrada, coach, lo que estamos viendo. Vamos a platicar ahorita del medio tiempo, cómo estamos viendo esta primera mitad. Vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex, porque es la primera póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. Protégete. A veces, la vida te lanza cosas inesperadas. Pero desde niño aprendí que tener el respaldo de alguien es necesario para vencer todos los obstáculos. Hoy, no es la excepción. Tengo ese equipo que me apoya a cumplir mis sueños. Por mi familia, por mi equipo, por mi país. Siempre va por México. No creo en las casualidades. Cuando existe el valor del trabajo y del esfuerzo, no hay casualidades. Solo ven dónde estoy ahora, sin saber cómo he llegado aquí, ni lo mucho que me ha costado. Por eso no creo en las casualidades. Creo en mi equipo, creo en mi gente, creo en mí. Balúe va por México. Estamos de regreso en medio tiempo del encuentro de fundidores recibiendo al equipo de Raptors en el Sultana del Norte. No se deje engañar por el marcador, Coach, porque a pesar de que esto está 10 a 6, el juego está bastante bueno. Pero bastante bueno, bien lo dices. Se vuelve un juego de ajedrez. Realmente ha sido muy interesante el planteamiento que han traído los dos equipos, lo que prepararon en la semana para enfrentar este juego. El marcador no nos dice realmente lo que ha sucedido. Han sido ofensivas que han caminado, han cometido errores, defensivas que se han impuesto. Recordemos que ambas ofensivas tienen jugadores muy espectaculares y las defensivas se han impuesto. Veamos aquí la ofensiva, la segunda ofensiva del equipo de Raptors, corriendo bien el balón por el centro hasta ahora a la defensiva de fundidores. Y veíamos la primera anotación por parte del equipo de Raptors a cargo de Humberto Noliega en una formación de Wildcat, donde él se coloca como coreback después del engaño al hace personal y termina anotando los primeros seis puntos del encuentro. Veíamos ahí a Batiste regresando este ovoide hasta la yarda 31, que es justamente donde vendría esta reacción del equipo de fundidores. Estos dos pases, dos grandes pases que tiene Shelton Eppler, primero con Richarte, después veíamos este otro, la repetición, perdón, con Richarte. Y ahora sí, veíamos este que iba para Batiste y este tenía un pie dentro y es lo que bastaba. Por ahí no se dejen engañar que sale por ahí el segundo pie, pero eso es lo que basta para tener la recepción y la anotación. Ya de regreso el equipo de Raptors a la ofensiva, pero estaba reaccionando la defensiva, se ha fombeado al coreback de Raptors. Nadie se podía quedar con el balón. Finalmente le pone la pausa y la calma el defensivo profundo de fundidores y lo capitalizan metiendo tres puntos más para su causa. Ahí la intercepción de Eric Arzate, una gran jugada para la defensiva del equipo de Raptors. Lamentablemente no la pueden convertir en puntos, por ahí Maldonado tenía esa gran escapada que lo hemos visto muy bien, no lo habíamos visto en juegos anteriores y eso es lo que podíamos esperar que se mantenga en la segunda mitad y que pueda concretar el equipo de Raptors. Veamos ahí la cuarta oportunidad que se jugó el equipo de Raptors en un pase a Retana que no se puede llegar al primero y gol. Viene el tacleo de la defensiva y esto se pone 10 por 6 al medio tiempo, coach. Vamos a una pausa y vamos a escuchar al coach Juan Carlos Maya. No se vaya. Un técnico en seguridad patrimonial de Grupo IPS se enfrenta a situaciones complejas. Siempre tiene muy claro el compromiso de brindarte seguridad. Se mantendrá amable, pero firme en momentos difíciles y protegerá tu integridad. Por eso, en Grupo IPS, la calidad humana de nuestros elementos es primordial. Cuidando a los nuestros, te cuidamos a ti. Somos la única empresa de seguridad privada en México en certificarse como Great Place to Work. Grupo IPS, garantía en seguridad. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. La verdad, Jorge, me queda claro porque eres el inmortal. Eres campeón en todas las ligas, tienes más vueltas olímpicas que los brasileños, tienes más carreras ganadas que cualquier jinete, más juegos ganados que el corebag este famoso, tienes un sinfín de carreras, un par de nocauts, ¿qué más, Jorjito? No me digas que eres bueno hasta para el tenis de mesa. No te mueras nunca, inmortal, te lo pido por el amor de Dios, nunca dejes de ganar y de jugar. Y es que en ganavec.mx juego todos los deportes, y bingo también. Eres un parley con chanclas, bendito seas. Creo en mi trabajo y creo en mi país. Me siento bendecido, estoy rodeado de los mejores. Con ese respaldo es imposible no verlo todo. Valúe. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en la transmisión Luis Trujillo, el servidor, Elías Jaime, el coach Juan Carlos Maya, coach. Sus impresiones al medio tiempo del encuentro, esta primera mitad. Fíjate que se ha tornado muy interesante. Yo estaba observando, recordando primero que ambos staff, bueno, en la parte de los head coach, el coach Carlos Strebel y Willy, los dos iniciaron como coaches en el TEC-SEM, o sea, vienen de los borregos del TEC-SEM, estuvieron ahí ellos. Este Willy fue jugador y fue coach ahí, entonces se conocen muy bien. Entonces es muy interesante ver su filosofía del fútbol y cómo lo están planteando y lo están dejando ver en la estrategia. Cuando todo mundo pensaba que aparentemente, después de la exhibición que habíamos visto de los fundidores la semana pasada, se veían como un favorito, pero el staff está levantando la mano porque quiero decirles que se está notando el coacheo en los raptos para mantenerse en el juego. Están en el juego, el juego está muy parejo, me gusta lo que han mostrado, me gusta la manera en que han protegido a Márquez, corriendo más la pelota, preocupando a la defensiva por la carrera para después poder explotar. Veíamos en pantalla los standings al momento, el equipo de Dinos a la cabeza con tres victorias y ninguna derrota, los Reyes de Jalisco, los Raptors, los Gallos Negros de Querétaro y los fundidores empatados con un ganado, un partido, todo va por ahí en cuestión de los puntos recibidos y puntos anotados, pero en el fondo veíamos a los mexicas y a los galgos que no han podido ganar ni un solo partido. Y a pesar, como bien lo comentas, coach, de que el equipo fundidor sale en el papel como favorito para este encuentro, no puedes nunca dar por descalificado a un equipo como Raptors. Vemos rápidamente a los líderes pasadores de la liga, Shelton Epler en primer lugar, seguido de Eric Niño de la Rosa de los Dinos, Bruno Marquez en tercero, Ricardo Quintana en quinto y Alejandro Esquer en quinto lugar. Hoy estamos viendo al uno y al tres, Elías. Sí, hoy estamos viendo al uno y al tres, así como también en la campaña dos mil veinte, también veíamos a Marco Santana, siendo un gran jugador por parte del equipo de fundidores, no era líder en ningún ramo, pero también enfrentándose a Bruno Marquez en aquel partido de la quinta jornada, este partido que termina ganando el equipo de Raptors, la única blanqueada entre estos ocho encuentros que ha habido entre estos dos equipos, es decir, el coach Estrebel, vean la importancia de esto, el coach Estrebel perdió el partido pasado, pero lo perde por blanqueada, 28-0, entonces creo que en este partido se puede, puede ser su venganza, puede recuperarse, recuperar por ahí el orgullo, y hacer llevarse el juego ante el coach Willy, que ya lo decía el coach Maya, pues son viejos conocidos, ¿no? Vemos ahí información, Xavier Johnson es el segundo corredor de fundidores en rebasar las cien yardas por tierra en un juego, lleva un total de 106, lo comentabas en días, y la carrera de la semana pasada es el acarreo más largo que ha habido en la franquicia. Solamente ese dato anterior, solamente atrás de Adrián Flores. Y por ahí vemos que Raptors es el único equipo que actualmente no ha sufrido ningún cambio. Creo que también es importante. Digo, lo que más ha sufrido Raptors, digamos que en cambios es el cambio de sede, ¿no? Ellos empezaron jugando en el palillo, después jugaron en este en la FESA Catlán, después se fueron al home y ahorita regresaron otra vez a la FESA Catlán. Sí, y también en esta parte se vuelve un clásico para nosotros los amantes del fútbol americano porque estamos viendo lo mejor del norte contra lo mejor del centro, ¿sí? Recordemos la gran rivalidad que existe en el fútbol americano nacional que se extiende de ese nivel estudiantil ahora en el profesional y hablando de los fundidores me gusta mucho la selección que hizo el coach Straver de los jugadores para venir a redondear su equipo. Vamos a una pausa y regresamos. Knox Móvil La nueva telefonía celular de México Más llamadas Más mensajes Y 20 gigas para navegar por solo 250 pesos Patrocinador oficial de la LMB Cámbialo todo Y contrata en www.noxmobil.mx Más mensajes Cámbialo todo en la sala A veces la vida te lanza cosas inesperadas, pero desde niño aprendí que tener el respaldo de alguien es necesario para vencer todos los obstáculos. Hoy no es la excepción, tengo ese equipo que me apoya a cumplir mis sueños, por mi familia, por mi equipo, por mi país. Siempre va por México. Chanclas, bendito seas. Creo en mi trabajo y creo en mi país. Me siento bendecido. Estoy rodeado de los mejores. Con ese respaldo es imposible no verlo todo. Balúe. Le sigue el coach Israel González, el Tito, gran estrella de los auténticos tigres. Él está en 2018 y 2019 y sus dos años que estuvo terminó con el mismo récord, con dos ganados y cinco perdidos. Y el coach Carlos Estrebel llega en el 2020 y ese año lo cerró con récord ganador. Por primera vez el equipo de fundidores cerró con récord ganador, con tres ganados y dos perdidos. 2021 recordemos que no hubo temporada y en este 2022 va 1-1. Sí, lo podríamos ver, lo estábamos viendo en las imágenes, como es un coach que es muy apasionado y logra conectar con el jugador esa emoción que se necesita para el juego. Y recordemos que el coach Estrebel llega a la ciudad y es un coach que no era de la ciudad. Realmente eso es un reto muy grande, venir a suplir en la posición de Head Coach a auténticos ídolos de la ciudad, para los cuales, para Tito y para el coach Polo. Por cierto, les mando un gran abrazo, grandes coaches y con toda la historia. Entonces, ha sido un reto muy grande para el coach Estrebel y es grato ver cómo ha conformado este equipo y ha armado un equipo muy competitivo. Y ha sabido elegir a los jugadores indicados para que su equipo camine de mejor manera. Por otro lado, también, perdón, Elías. El coach Carlos Estrebel, también mencionarlo, ya le decías, es el tercero de la franquicia, pero también el número 18 de la liga. De ahí en adelante, nada más, Raciel López, del equipo de pioneros, el 19, y no hemos tenido ningún coach nuevo en la LFA. Hablando también de los Head Coaches, el equipo de Raptors es un equipo que nace, se funda en el 2015. Esos cuatro equipos que iniciaron la liga se fundaron en el 2015, pero en operaciones en toda la liga hasta el 2016. El primer coach de Raptors fue el coach Rafael Duke, que estuvo en 2016 y 2017. Y a partir del 2018 ya llega el coach Guillermo Gutiérrez, el coach Willy, a incorporarse a los Raptors. Su primer año queda con un récord de 3 y 4. 2019 queda con un récord de 6 ganados y 2 perdidos. 2020, el año que se detuvo, iban con un récord de 4-1. Y ahorita, pues bueno, van 1-1. Sí, ya ha logrado conformar un buen stand de coacheo. Ahí podemos ver al Pillo, el famoso Pillo. Todos sus pupilos, casi todos han sido sus pupilos. Ese coreba que le dio el campeonato cuando bajó el Duke. Grandes coaches, todos los hizo el coach. No, 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 no. Son unos grandes coaches que están haciendo su propia historia. Hoy vemos ahí al Pillo, que es uno de los mejores coordinadores ofensivos del país. El país. Sí, está ahí apoyando ahí en la ofensiva. Recordando cómo jugaba en Liga Mayor en el Texem. Pues le dio el campeonato, venciendo a Monterrey ahí en las últimas jugadas. A Monterrey, ahí. En el corral de plástico, precisamente. Y ese fue un partidazo, coach. Partidazo, ¿no? También vemos por ahí al coach Michel, el ex preparador físico del Tectoluca en los campeonatos. Y ahora coach de corredores y preparador físico de los Pumas de Acatlán. Y coach, Elías, si revisamos con lupa, señores, el staff de los siete equipos de la LFA, les aseguro que vamos a encontrar calidad, como bien lo comentas, coach, en todas sus áreas. En todas, desde receptores, desde linebackers, coaches de linebackers. En todas, cuando ya da inicio a la segunda mitad. Con la patada, es tomada la yarda 10. Maldonado, buen movimiento, cruza la yarda 30. Finalmente es detenido a la altura de la yarda 31. Y desde ahí, iniciará con la ofensiva. Marcelo González era el que tenía este fildeo. Y tiene un gran avance para poder darle una mejor posición de terreno. Digamos, no es touchback que salen desde la 25. Salen siete yarditas más adelante. Y eso también le puede dar un colchón y una confianza importante al equipo de fundidores. Esa es la primera oportunidad. El balón colocado en la yarda 31. Abren con tres receptores del lado derecho. Un receptor en solitario arriba de su pantalla. Eppler en los controles. Johnson de su lado derecho. Formación escopeta. Cuatro frontales por parte del equipo de Raptors. Entrega con Johnson. Buen movimiento. Finalmente es detenido. Buena reacción defensiva. Buena un pañuelo. Veamos ahí a White levantarse con la taclada, coach. ¿Quién más? ¿Quién más? Y bueno, ahí tenemos un castigo más. Un uso ilegal de las manos. Y bueno, repite primera oportunidad. Y en el sentido de pañuelos, este coach y días, creo que ha estado bastante decente en la primera mitad. A comparación de lo que fue la primera semana. Pero era obvio, señores y señores. Era la primera semana. Después de dos años. Sin juegos de scrimmage. Ritmo, sin scrimmage. Creo que era normal, coach, ¿no? Totalmente normal. Digo, con la experiencia que me ha tocado vivir. Pues necesitas que el jugador tenga la experiencia de estar jugando ahí, ¿no? Bueno, vámonos, adelante. Aquí viene nuevamente. Veinte yardas por avanzar. Primera oportunidad. Después del engaño, pase completo en la banda. Una ganancia mínima. Vayamos ahí en el tacleo. A Raúl Mateos, que está coach en todas las jugadas defensivas. O en el 90% vemos a Raúl Mateos. Pues lo vemos antes de este juego. Es el líder tacleador del equipo, ¿eh? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es un jugador que parece que pasan los años. Y cada año se vuelve mejor jugador. Es un extraordinario atleta. Daniel Peña fue el encargado de hacer la recepción. Ganó dos yardas. Será segunda oportunidad. Dieciocho yardas por avanzar. Daniel Peña, el pick número veinticinco de este draft por el equipo de fundidores. Y me parece que es ese problema que tiene al hacer la recepción que impide que tenga más yardaje. Después del engaño, va a ir al aire. Tiene tiempo todo el día Epler para tirar. Busca por dónde, no encuentra. Buen movimiento, deja tirado. Ahí hay otro bloqueo. La hace personal. Gana una o dos yardas. Pero resaltar el trabajo de la defensiva profunda porque no encontró a nadie, coach. Sí, aquí lo que hicieron fundidores. Metieron una ala cerrada. Sacrificaron un receptor. Lo metieron a la caja para ayudar en la protección junto con el corredor. Pero eso los hace que tengan menos receptores en una defensiva bien plantada. Lo complica muchísimo encontrar un receptor. Será tercera oportunidad. Largo yardaje por avanzar. Vamos a ver qué decide. La ofensiva de fundidores se arriesga o va conservadoramente. Vemos ahí entrar a Marcelo González del corredor. Entregan con él del lado izquierdo. Se quita bien al primero, pero no al segundo. Buen tacleo por parte del equipo de los Raptors. Giovanni Carrillo es quien no se va con la finta. No se va con esta media vuelta. Y parecía que ya se iba, pero hace bien el bloqueo. Creo que la tacleada me parece que es el número 43 que se levanta. Raúl Alejandro fue el encargado de hacer el tacleo. Porque Giovanni Carrillo es el cuarenta. Sí. Y se trae unas rastras ahí muy. Y también es estrella de las Águilas Blancas. Claro. Giovanni Carrillo. Buena patada elevada. Ahora sí va a haber regreso. Retana. Buen movimiento. Se quita el primero. Ahí hay bloqueo. Intenta llegar a la banda. Le da la vuelta. Inteligentemente mejor decide salirse del terreno porque ya no había más, coach. Sí, ya no había más. Y bueno, en esta ofensiva que van a tener los Raptors para iniciar este tercer cuarto, van a tener una muy buena posición de campo para poder jugar tranquilamente y poder establecer lo que prepararon en esta segunda mitad. Vamos a ver qué preparó el staff, cómo quieren salir, si quieren correr la pelota o quieren ir muy ambiciosos yendo por aire, ¿no? Momento de la verdad para Bruno Márquez. Y me parecía que antes de la primera mitad tenían que jugársela porque recibía el ovoide de fundidores, pero ya consigue la defensiva hacer eso. Que Bruno Márquez tenga el ovoide. Primera oportunidad. Entregan. Con Ávila. Buen movimiento. Buen hueco. Sigue moviendo las piernas. Logra el primero y diez. Interesantísimo ver el promedio de lladas que tiene Ávila en este juego, ¿eh? Bueno, los últimos tres acarreos han sido de primero y diez. Sí, mira, y muy interesado. Nada más, vean nada más qué buen trabajo de la línea ofensiva. En esta primera oportunidad los fundidores cargaron, eran más defensivos que los cinco linieros ofensivos. Trabajaron muy bien lo que llamamos un bloqueo de zona, donde le damos la oportunidad al corredor de leer, pero dependemos mucho de que la línea ofensiva haga su trabajo y lo hicieron excelente. Y Ávila en el mano a mano con el defensivo profundo y le ganó. Le ganó. Y por eso llega al primero y diez. Primera oportunidad, ya cruza medio campo. Balón colocado en la yarda, cuarenta y cinco. Viene con el envío Bruno Márquez encontrando a Noriega. Y ahí está, y tiene otro primero y diez. Y lo que decía, coach, qué difícil es tirar a Noriega. Sigue con vida. Ahí todavía una bala humana. No han pitado. Ahí está. Lo que decíamos, coach, qué complicado se vuelve tirar a Humberto Noriega. Y qué bien se comunican, ¿eh? Porque ellos se dan cuenta inmediatamente de Noriega y Márquez. Se están dando cuenta cómo están jugando la cobertura del colchón que les está dando. Y saben que en automático, como él va a voltear en corto, le van a tirar la pelota y a ganar yardas. Y al coach Willy le gustan mucho estas jugadas. Jugadas en serie y jugadas de pase corto. De poco yardaje. Pero que les dé eso. Esa primera y diez se están acercando a zona roja. Bruno Márquez después del engaño va en lo profundo. El pase es interceptado. Lo tiene el capitán García. Sigue decorando ya hasta la treinta, la cuarenta. Finalmente es detenido. Mismo Bruno Márquez va ahí a buscar el tracleo. Bien que venía coach Elías esta ofensiva. Y de repente viene la intercepción. Habrá que ver. Me parece que Bruno Márquez se queda un poco corto en el envío. Sí, me parece a mí también. Vamos a ver ahorita la repetición. Pero Francisco Javier García haciéndose presente muy bien. También es el receptor. Diego Yáñez por ahí me parece que no voltea bien. Vemos por ahí que se lanzaba un pañuelo. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Pero muy bien Francisco Javier García. Después del cambio de posesión. Sujetando. Número trece equipo que regresa. Diez yardas de castigo. Primer down. Bueno para García me parece que es su tercera intercepción en esta temporada. Sí. Sí, tercera intercepción. Y para Bruno Márquez su sexta intercepción. Séptimo cambio de entrega de balón. Coach, algo está pasando con Bruno Márquez. No nos tiene acostumbrados a estas cifras. Sí, tiene razón. No nos tiene acostumbrados a esas cifras ni a cometer este tipo de errores. Este tipo de error y fue al lugar menos indicado. Con el hombre menos indicado. Y se quedó corto en el pase. Le regaló esta tercera intercepción. Y bueno, tiene que aprovechar ahora fundidores. Que en este momento tiene el momento del juego. Algo que busca mucho un entrenador. Tener el momento del juego. Ahorita lo está cediendo los Raptors. Primera oportunidad. Encajonado el equipo de fundidores. Se entregan con Johnson. Bien. Ahí la defensiva. Primer contacto. Lo está haciendo Paco. El dinero defensivo. El equipo de Raptors. Que se ha convertido ahí. En un ancla defensiva. Ahí sí apareció Giovanni Carrillo. Hablábamos de este extraordinario linebacker. Regresado de las Águilas Blancas. Es uno de los gemelos. Los ves a los gemelos. Los dos más todos. Apareciendo ahorita aquí Giovanni. Que también ha tenido experiencia internacional. Varias veces seleccionado mundialista. Sí, así es. Excelente jugador Giovanni Carrillo. Y nada más está haciendo mancuerna con Edgar White. Nada más. Segunda y diez. Viene con el envío. Pase incompleto. Inmediatamente se vio que no hubo esa conexión. O ese entendimiento. Fue una jugada que el coreback traía una. Y el receptor traía otra totalmente. Sí, ahí realmente lo que leyó el coreback es que tenía mucho colchón. Y le iba a tirar una pelota rápida a su hombro interno. Pero Batiste nunca lo entendió. También Saúl Valencia era quien tenía los ojos puestos sobre el coreback. Se lamenta por la cuestión de que lo estaba viendo. Pero creo que pudo haber hecho un poquito más. E incluso haber ido por ese ovoide. Lamentablemente para él. Pues se pierde la oportunidad de darle el ovoide nuevamente a la ofensiva. Tercero y diez. Va a ir al aire. Tiene tiempo. Eppler viene con el envío. Pase completo encontrando a Richarte. Tiene buen movimiento. Cruza medio campo. Y balón suelto. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Es Arzate. Vamos a ver. Parecía por un momento que lo tenía Arzate. Vamos a ver quién lo tiene. Si logró recuperar el equipo de fundidores. O finalmente lo tiene el equipo de Raptors. Raúl Mateos es quien llega. Le da ese golpe al ovoide. Ve muy bien al jugador. Le manda el puñetazo hacia arriba. Y le suelta el ovoide. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. ¿Quién tiene? Ahí está. Está marcando primero y diez para la defensiva de Raptors. Gran jugada defensiva. Como bien comenta Celías de Raúl Mateos. Pero ojo. Vemos la repetición. Vamos a ver qué buen pase. Buen movimiento por parte de Richarte. Pero ahí llega y justamente el puñetazo al balón. Este Richarte también en el juego pasado tuvo una jugada similar. De un buen avance y terminó perdiendo el balón. Sí. Son dos jugadas que a mi gusto no son tanto culpa del ofensivo. Pero el cargar el ovoide con un brazo y tener esa agilidad tiene estos riesgos. Que le den un puñetazo como lo hace bien Raúl Mateos. Que fue justamente eso. Ve el ovoide y le da el balón hacia adelante. Será primera oportunidad. Balón colocado en la yarda. Cuarenta y uno. Pase completo con Oriega. Buen movimiento. Se quita primer definitivo. Para que el contacto decide mejor salirse del terreno de juego. Cerca de medio campo. Sí. Y nuevamente bien Márquez leyendo. Esa comunicación con Oriega. Una cobertura donde hay colchón. Nos están regalando cinco o seis yardas. Pues las tomamos. Pero algo le está faltando coach. Por ejemplo ese tema de Richard. Que el juego anterior. Una jugada similar. Y le llegan y suelta el balón. Y ahorita otra vez. Entiendo que es muy fuerte también el contacto que le hace este. Mateo. Raúl Mateos. Pero uno tiene que estar preparado para esos contactos y prevenido. ¿No coach? Sí. Entregan con el corredor. Arroyo. Buen acarreo. Cristian Hernández en la tacleada. Y muy bien Arroyo. Este corredor. Realmente lo conozco de muchos años. Y es un corredor que odia el piso. Quiere cada pelota. Y esa mentalidad la adoramos los entrenadores. Pase nuevamente con Oriega. Y ahí está. Y dice Bruno Márquez. Hasta que se la prendan señores. Lo están dejando ahí. Le están dando esas yardas. Y ahí está Eduardo Noriega. Que seguramente ya ha de estar despuntando. Finalizando este encuentro. Va a despuntar en las estadísticas. Jugadas cortas. Jugadas en serie. El coach Willy. Eso es lo que quiere. Que Bruno Márquez agarre ritmo. Que tenga esta solvencia con sus receptores. Y bueno. Humberto Noriega. Manos seguras. Está. Pase similar. Pero vaya contacto. Ahora sí. La leyó perfecto. La defensiva al capitán. Y llega a darle un tremendo golpe. A Retana. Y le dice. Aquí estoy señores. Hoy no. La lectura que hace la defensiva. Es justamente lo que provoca esto. Ya me estás lanzando corto. Me estás teniendo una gran ganancia. Entonces respondo con un gran golpe. Y con una yarda de pérdida. Sí. Lo que hicieron también. Le presentan un frente defensivo diferente. Para engañarlos. Segunda oportunidad. Once yardas por avanzar. Presionan con cuatro. Bruno Márquez. Tiene que salir Rolando. Viene con el envío. Pase incompleto. Se quejaban ahí de un pañuelo. El receptor Retana. Vamos a ver. No. Parece que no hay pañuelo. No hay nada. Dicen los oficiales. Vemos aquí la repetición. Ya tenía el hombre encima. Ahí está. Entrará a jugarse la tercera oportunidad. Once yardas por avanzar. Necesitan la yarda 24. El equipo de Raptors para continuar con este ataque. Con esta ofensiva. Cuatro frontales por parte del conjunto de fundidores. No hay corredor. Bruno. Viene con el envío. Pase completo. Vaya forma de bajar ese balón. Y ahí está. Tienen el primero y diez. Vaya jugada de este receptor. Luis Alberto Villegas. Que lo veíamos en los equipos especiales anteriormente. Ahora teniendo. Deteniendo este riflazo de Bruno Márquez. Y moviendo nuevamente las cadenas. Ahora sí. Está el equipo de Bruno Márquez. En zona roja. ¿De dónde sacó ese pase? Bruno Márquez tenía ya todo el mundo encima. Yo creo que lo sacó de ese colmillote. Que tiene de tanta experiencia. Porque realmente. Me ha tocado ser rival de él. Y siempre me he quedado sorprendido. De dónde saca unas jugadas como estas. Primera oportunidad. Triates. Terado izquierdo. Entrega con arroyo. Sigue con vida. Rompe el tacleo. Parecía que se escapaba. Pero. Reaccionando bien ahí. La defensiva. Y tacleándolo inmediatamente. Por un momento parecía Elías que tenía más. Van a tener una pérdida de una yardita y media aproximadamente. Pero Bruno Márquez. Qué bien. Qué bien se mete ahí a los golpes. A los bloqueos. Hace un bloqueo. Que iba a ser una pérdida un poco más grande. De casi cuatro o cinco yardas. Y es gracias a este bloqueo. Que recupera Edgar Arroyo. Tal vez ni le dio. Pero lo importante es la intención que tuvo de. Ayudar a su compañero. El desbalance. No importa que soy coreback. Yo me meto igual. A bloquear. Segunda y doce. Entregan con arroyo. Se estampa de primera intención. Sigue moviendo las piernas. Pero ahí está. Reacciona bien la defensiva. Y ahí está. Buena reacción por parte de los fundidores. Muy bien la defensiva de los fundidores. Muy bien. Dos carreras donde no ha permitido absolutamente nada. Los obliga a ir a una tercera oportunidad. A tener que ir probablemente por aire. En una situación de campo donde hay poco espacio. Entonces. Muy bien el trabajo de la defensiva. Julián Martínez Zapata fue el encargado de hacer el tacleo. Está la defensiva del equipo de fundidores. Tremendos defensivos que tiene. Ambas escuadras. Tercero y trece. Gemelos de ambos lados. Presionan con cuatro. Bruno viene con el envío. Pase incompleto. Estaba buscando a Humberto Noriega. Me da la impresión que se queda un poco bajo el envío. Sí. Nuevamente. Tenía muy bien la cobertura. No sé si Bruno lo haya intentado lanzar así. Porque tenía una doble cobertura Humberto Noriega. Llega una cuarta oportunidad. Y el mismo cuestionamiento. ¿Te la juegas o pateas para acercarte en el marcador? Va a ir por el gol de campo. Son cuarta y trece. Se quiere acercar al marcador. Quiere ir por esos tres puntos. Ya se prepara. Es el mismo Retana. Y es bloqueado. Lo tiene el equipo de fundidores. Y aquí viene. Vamos a ver. Parece que se va a escapar. Cruza medio campo. Trae bloqueo. Allá la 40. Allá la 30. Finalmente. Es detenido por el mismo pateador. Pero ahí está. Gran defensiva por parte del equipo de fundidores. Que no permite ni un solo punto en esta serie ofensiva. Y si algún ingrediente le faltaba a este juego. Ahora vemos a los equipos especiales. Actuando en el momento justo. Y regresándole el momento a fundidores. Posición de campo. Evitamos puntos. Y le damos la pelota a la ofensiva. Muy bien por la defensa de los fundidores. Gran escapada. Hasta por ahí de la yarda. 34, 35 del rival. Entonces. Se pudo haber. A mi gusto. Escapado un poco más. Pero. Los bloqueos llegan muy bien de la defensiva. Y es hasta. Hasta esta yarda. Torre fue el encargado de hacer ese regreso. Parecía. Como bien comentas Elías. Que tenía para más. Pero digo. De todas maneras. Fue un gran regreso. Si. Vemos de donde. De donde tomó la pelota. Si. Es una yarda 28. La que llega. Pensaba yo que estaba entre la 30 y la 35. Pero no. Es en la yarda 28. Mira que buena posición van a tener los fundidores. Y nuevamente. Un juego de defensivas. Se ha convertido. Realmente no ha decepcionado el juego. Vemos ahí a un jugador lesionado. Pero. No se queden ustedes como este jugador. Protéjanse. Tengan un segurito. Y. Ya saben. Ya saben cuál es la mejor opción. Medimex. Porque con Medimex. La salud de tu familia. Y la tuya. Está garantizada. Josué Torres González. Número 54. Es el que sale. Afortunadamente. Sale. Por su propio pie. Esperemos verlo. Sí. Pues recordemos que. Hizo prácticamente un sprint de 70. 80 yardas. Sí. A estas alturas del juego. Para un lineero ofensivo de 130 kilos. Bueno. Veamos qué sucede. Primera oportunidad. Balón colocado. En la yarda 27. Epper. Entrega con Johnson. Busca bien el hueco. Se quita un primer tacón. Cleo. Sigue moviendo las piernas. Pero rápidamente. Es detenido. Una ganancia de 3. Quizá 4 yardas. En la primera oportunidad. Pero mira qué bien lo ha contenido la defensa. Hablamos de que Johnson trae un promedio de 9.2 yardas. Por acarreo. Y la defensa no le ha permitido absolutamente nada. Creo que es un máximo avance del juego. Estas 4 yardas. Así es coach. Efectivamente ha estado atento a la defensiva. Después de lo que hizo la semana pasada. No quieren arriesgarse la defensiva. A otro acarreo. Así por parte de Johnson. Tres receptores abajo de su pantalla. Viene con el engaño. Epper con todo el día. Viene con el envío. Pase. ¡Touchdown! Ahí está. Ahora sí. Encontrando a Tavares Batiste. Para poner 6 puntos más en el marcador. Vaya jugada. Y vaya pase coach. Sí. Aprovecharon que hicieron un buen engaño con la carrera. Y Mateos leyó la carrera y quiso bajar. Es la impresión que me da con la toma. Quiso bajar a la carrera y le ganaron la espalda. Y muy bien que la leyeron. Parecía más defensivo el referee. Por ahí pensaba yo que iba a meter la mano. Pero no. Estaba bien atento ese referee para marcar el touchdown. Un gran pase de Epler que ve solo a Batiste. Y ahora sí. Se alarga la diferencia en el marcador. 16 a 10 puntos por el momento. 16 a 6. Probablemente 7. Vamos a ver la patada. Viene Aguilar. Le sirven para el intento de punto extra. Y es bueno. Conecta sin ningún problema Aguilar. Y ahí está el festejo ahí. Sobando de la pierna derecha. Querían bolearle ese zapato. Elías. No sé. Pero siento que estoy viendo una repetición del último juego de fundidores contra Mexicas. Donde Mexicas constantemente le movió bien el balón al equipo de fundidores. Pero no lograba concretar. Obviamente. No desmerita el trabajo defensivo de fundidores. Pero les movía muy bien el balón. Y no lograban concretar. Y a Raptor le está pasando exactamente lo mismo. Ese poder que tiene el equipo de fundidores en casa es muy importante. Y lo hablamos al principio de la transmisión. El tener tres ganados y cero perdidos ante el equipo de Raptors es de vital importancia. Y bueno. Como tú lo decías. El partido anterior. Las defensivas haciéndose más presentes. En esta ocasión también lo hacen las defensivas. Pero los equipos especiales es donde han tenido la llave de este encuentro. ¿Para qué? Para separar la diferencia en el marcador. Y ahora sí. Poner un nuevo touchdown en el estadio Banorte. Aquí viene el regreso. Retana. Parece que hay bloqueo. Cruz a la 30. La 40. Trae bloqueo. Retana. Parece que se va a escapar. A la 30. A la 20. Sí. ¡Toyxtown! Jorge Retana. Recorriendo de lado a lado el campo para poder 6 puntos más. En el encuentro a favor de los Raptors. Y coach. ¡Hay juego! Hay juego. Realmente hay espectáculo. Hay mucho espectáculo en esta temporada en la AF. Ya. La verdad que no nos lo debemos de perder. Es espectacular la mentalidad. Desde que tomó la pelota. Pudiste observar cómo tuvo. Los bloqueos. Los bloqueos. Y la decisión de pensar en irse en el touchdown. No de regresar, quedarme 20, 25 yardas. ¿Sí? Tener la pelota y decir la responsabilidad. Vamos por el touchdown. Tengo que cargar con el equipo. Y vamos a regresar del equipo al juego. Mira. Corrígeme. Si me equivoco, Elías. Creo que es el primer regreso de... A eso iba. Que hay en la... El primer regreso de patada. Ya sea Pond o ya sea en kickoff. Es el primer regreso que va hasta las diagonales. Bueno. Es por parte del equipo de los Raptors. Jorge Retana. Pero sí. Desde que la agarró. Se vio todo. Se vio el bloqueo. La manera que ataca. Los bloqueos. Los bloqueos. La manera que explota. Y después seguía trayendo el bloqueo. Y qué gran jugada por parte de equipos especiales. Sí. Gran visión de campo. Gran visión. Primer tiempo fuera del medio. Gran visión de campo que tiene Retana. Al ver, como dicen, los bloqueos. Ahí lo vemos tomándose esa foto para las redes sociales. Para decirle a su gente que ya se hizo un touchdown. El primero de regreso de patada. Y bueno. Es una gran jugada que nos adentra un poco más en el marcador. Y que recorta las diferencias. Ya estaban en 10. Se van a regresar a por ahí de 4 puntitos. Coach. Tiempo fuera para la conversión. Me parece que estos. Desde mi muy particular punto de vista. Creo que es un error totalmente ofensivo. En quemar ahí un tiempo fuera de esta situación. O sea, tú ya tienes que estar mentalizado. De que si anoto, voy a ir por 2. No tiene que haber duda. Porque es un tiempo fuera. Que te puede servir más adelante. Sí, definitivamente. Te puede servir adelante. Pero el coach en este caso. Considera que es determinante. Preparar esa jugada. Repasar los hombres indicados. Para asegurar. O tratar de asegurar. Que vamos a lograr los 2 puntos. Y ahí está. Van a ir por 2. Y quién está en el coreback. Elías. Es Humberto Noriega. Hombre en movimiento. Van con la misma jugada. Pero en esta ocasión. Se la deja el coreback. Busca por dónde. Ahí viene con el vuelo. Pero reaccionando bien. Y ahí está. Cosme Lozano. En el tacleo. Ya buena los pañuelos. Pero me parece, coach. Que todo el estado sabía que venía esta jugada. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. La defensiva. La defensiva lo estaba esperando. Reaccionó muy bien. Y nuevamente la defensiva de los fundidores. Levantando la mano. Hace rato la defensiva levantó la mano. Sus equipos especiales. Colocaron a los fundidores nuevamente en el momento del juego. Inmediatamente después de la anotación. Los equipos especiales de los Raptors lo regresaron a Tour Jam. La verdad es que este juego está cubriendo todas mis expectativas. Es una conversión fallida. En bola muerta, actitud antideportiva número 10. Se aplican 15 yardas en el Kikos. Es una actitud antideportiva en contra del equipo. Corrección. Hay corrección. En bola muerta, actitud antideportiva número 10. Equipos fundidores. Es su primera actitud antideportiva. Ah, ok. Sí, porque parecía que había dicho de Raptors. De Raptors. Pero no. Es Giorván Escalante. Oscar Giorván Escalante quien comete. Se nos hace, probablemente se pasó de festejos. Pero regresando al comentario del coach Maya. Está cumpliendo con las expectativas. Yo esperaba un encuentro un poquito más abierto para el equipo de fundidores. Que tiene la ventaja. 17 por 12. No se vaya. Eso está interesantísimo. Siga con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Un técnico en seguridad patrimonial de Grupo IPS se enfrenta a situaciones complejas. Siempre tiene muy claro el compromiso de brindarte seguridad. Se mantendrá amable, pero firme en momentos difíciles y protegerá tu integridad. Por eso, en Grupo IPS, la calidad humana de nuestros elementos es primordial. Cuidando a los nuestros, te cuidamos a ti. Somos la única empresa de seguridad privada en México en certificarse como Great Place to Work. Grupo IPS, garantía en seguridad. Grupo IPS, garantía en seguridad. Estamos de regreso. 17 por 12, lo ganan equipos de fundidores. Hablábamos fuera del aire. El coach y el Díaz acerca de esa decisión de la conversión. Yo hablaba de que para qué pedías un tiempo fuera. Y finalmente, pues perdiste el tiempo fuera. Y ni siquiera desde mi punto de vista sacaste una jugada totalmente que sorprendiera, coach. Sí que sorprendiera o que le diera la oportunidad al coreback de tener opciones. Un arpío. Porque puedas leer a la defensiva, sabes si vas a dejar la pelota, si tienes ventaja para correr la pelota. O vas a hacer un buen engaño y tirar la pelota arriba. Y sobre todo porque ver a Humberto Noriega ahí colocado de coreback. Aunque Humberto Noriega fue coreback en sus inicios. Este, de intermedia. Creo que cuando llegó a la UDLAT fue cuando lo pasaron de receptor. Pero todo el mundo sabía coach que iba a ir por tierra. Sí, definitivamente sí. En ningún momento fue una pelota por aire. Norman Kontla estaba alineado del lado derecho. Pero lo ponen a bloquear en vez de a lanzar. Me parecía que venían de pensar un poco mejor. Pero también Retana es el pateador y venía de hacer este regreso de patada. Un pañuelo. Pero tal vez, mi lógica me dicta que a lo mejor este, al poner a... Paso arranque, número 50, equipo. Escuchamos ahí al oficial. Casi en contra de fundidores. Me parece, Elías, que al meter ahí a Kontla era un tema más de jalar marca. De creer que iba a ser una jugada de pase. Sorpresa. Me quería sorprender, pero... Pero la verdad es que nadie, nadie sorprendió esa jugada. Y bien reaccionó la defensiva del equipo de fundidores. Será primera oportunidad y 15 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda 19. Formación de escopeta. Entrega con Johnson. Mueve las piernas. Un acarreo para una ganancia mínima de 3, quizá 4 yardas. Se ha comportado bien la defensiva, los frontales de Raptors. Justo iba a mencionar esta parte porque ya es el tercer cuarto. Faltan 3 minutos para que se termine. Y Xavier Johnson no ha hecho un gran encuentro. Es decir, lo han sabido controlar. Ha tenido sus acarreos. Más de 8 ha tenido. Pero no ha tenido esa solvencia o ha encontrado esos huecos que encontró contra el equipo de Mexicas. Segundo y 12. Ahora entregan. Con Marcelo González. Tiene un buen acarreo. Tiene primero y 10. Ahí está. A diferencia de Marcelo González que se ha tenido más yardaje y ha encontrado más huecos. Para la ofensiva de fundidores. Con menos acarreos encuentra un poco más de profundidad en la defensiva. Lo vemos en esta ocasión que lo trataban de bloquear, bueno, de detener. Pero ni con el primero ni con el segundo. Es ahí hasta el tercer contacto. Primera oportunidad. Amenaza con disparo. Viene con el envío. Pase completo. Tiene primero y 10. Cruza medio campo. Y ahí está. Encontrando. A Tavarius Batiste. Que ya tiene. Que las dos anotaciones han sido de él. Las dos anotaciones de fundidores han sido de Batiste. Gran noche para él. Gran juego. Gran noche. Ya llegan a medio campo. Bueno, ya superan el medio campo. Llegan a la yarda 48 del equipo de Raptors. Es el momento. Tiene el momento fundidores. Me parece que debe de seguir incrementando su ventaja en el marcador. Ya rompe la línea. Cruza medio campo. Como bien comenta Lleas. Tres receptores en la parte baja de su pantalla. Hombre en movimiento. Cuando están deteniendo los oficiales. Me parece que es un tiempo fuera. Tiempo fuera. Equipo fundidores. Primer tiempo fuera del medio. Sí, tiene tres ventajas. Ahorita en este momento el equipo de fundidores. Tiene el momento del juego. Tiene la posición del campo. Y tiene el marcador a favor. ¿Sí? Aquí debe ser emocionalmente inteligente el equipo. Para saber tener ese control de la pelota. Y ese control del campo. Casi estamos cerca. A punto de terminar el tercer cuarto. Y estamos a un... Prácticamente estamos a una anotación. Vamos a una pausa. Regresamos. No se vaya. ¡Gracias! 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 Fue con el engaño y lo estuvo esperando y aceptó el reto, el uno contra uno en el campo y salió vencedor. Vemos ahí en la banca, coach, como lo decíamos, el talento que hay en los staff, veíamos ahí a Federico Hernández, el famoso Pucco, quien fuera coach de, digo... De los Hernández Verduzco, ¿no? Exactamente, Hernández Verduzco. Después del engaño, vienen por él, tienen la presión, buen movimiento, se deshace del balón y el pase es completo. ¡Talento! Encontrando a Fernando Richarte, que también ha tenido una gran actuación esta noche. No ha podido complementarla con una nueva anotación, pero son manos, son buenas manos, tiene talento esta ofensiva del equipo de fundidores. Ahí vemos la repetición, cómo tiene los dos piececitos dentro, bien el ovoide en las manos y bueno, ya están muy cerca del primero y diez. Es una tercera oportunidad y cuatro por avanzar. Epler, vienen cuatro por él, tiene tiempo, encuentra ahí a su receptor, vamos a ver si alcanza a llegar. Encuentra al número ochenta y cinco, Daniel Peña. Ahí está y es primero y diez para el equipo de fundidores. Pero en la jugada no está, en la anterior donde encuentra a Fernando Richarte, también destacar elías coach, lo que hace Epler dentro de la bolsa. ¿Qué bien se mueve este coreback atrás de la línea de golpeo, coach? Sí, definitivamente se ha convertido más allá de un recurso, se ha convertido en un arma porque se mueve muy bien, rompe y también rompe la cobertura. Porque al empezar a moverse, se tiene que mover todo el esquema defensivo y empiezan a generarse espacios. Lo he aprovechado mucho, realmente he visto que en estas jugadas que ha avanzado el equipo de fundidores, tiene que ver mucho con el recurso de Epler, de estarse moviendo, de estar rompiendo lo que está sucediendo ahí dentro de la caja. Y bueno, lo que comentábamos, bien fundidores, cuidando el momento del juego, cuidando la pelota, teniendo la posición, corriendo. Vamos a una pausa, regresamos. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. Protégete. Protégete. En ALM Somos México. A veces, la vida te lanza cosas inesperadas. Pero desde niño aprendí que tener el respaldo de alguien es necesario para vencer todos los obstáculos. Hoy no es la excepción. Tengo ese equipo que me apoya a cumplir mis sueños, por mi familia, por mi equipo, por mi país. Siempre va por México. Creo en mi trabajo y creo en mi país. Me siento bendecido. Estoy rodeado de los mejores. Con ese respaldo, es imposible no verlo todo. 17 por 12 lo está ganando el equipo local. Estamos de regreso en el Estadio Banorte. Iniciando el cuarto cuarto, la recta final del encuentro. Entregan con Johnson, del lado izquierdo, busca doblar la esquina. Buena gananza que tiene, reaccionando bien la defensiva. Me parece que alcanza a ganar cuatro, quizás cinco yardas. Y probablemente creo que es la carrera que más yardas ha ganado. Se empieza a desesperar que no le ha dado la oportunidad a la defensiva de lograr ese campo abierto. Porque nada más rompe el campo abierto, pasa esas cuatro o cinco yardas y adiós. Es un gran corredor que por ahí muestra esa frustración, como teniendo ese potencial y no poder utilizarlo. Segunda y dos. La recoge Epler. Buen movimiento. Viene con el envío. Pase completo. Tiene primero y diez. Vaya movimiento. No me canso de decir lo que hace Epler. En la bolsa es impresionante, coach. Sí, nuevamente un mal centro, un centro bajo y nuevamente el recurso que tiene la habilidad de su talento de poder romper. Y sobre todo, yo veo a los Raptors muy bien parados defensivamente, pero cuando utiliza su recurso de empezar a moverse, es como más han avanzado. Si nosotros vemos históricamente lo que ha sucedido en la ofensiva de los fundidores, está recargado en ese recurso. Primero y diez. Triates, del lado derecho. González, de corredor. Entregan con Marcelo por el centro. Es detenido después de una ganancia de cuatro yardas. Veamos ahí a Paquito, número diecisiete. Anteriormente está ocupando Shelton Epler mucho a estos dos jugadores, a Daniel Peña y también a Marco Antonio Sosa. Son dos jugadores que tienen la corpulencia de una ala cerrada. Entonces, es una herramienta que no muchos equipos de la LFA la llegan a ocupar. Segunda y seis, formación de escopeta. Epler se toma todo el tiempo. Viene con la finta, pasa pantalla del lado izquierdo. Parece que hay bloqueo. Y ahí está rápidamente en el tracleo. ¿Quién qué es? Las juele, las olfatea este señor que estamos viendo, el número cincuenta, Edgar White. No, hombre. Está en las guardias. No, es un experto y está el encargado precisamente de esperar que Johnson salga en una jugada como esa. Y aceptándole el reto uno a uno en el campo y nuevamente sale. Así es. Yo me pregunto, ¿de dónde salen los defensivos? No, si ya estaban los once sobre Epler. Parecía que estaban los once por la carga de los cinco frontales. Pero muy bien la secundaria del equipo de Raptors llegando y no permitiendo más avance. Tercera y ocho. Vamos a ver qué decide la defensiva de Raptors. Viene con el pase a la banda, encontrando a Batiste. Parece que hay bloqueo. Tiene primero y gol cerca de la anotación. Y ahí está. Logran el primero y gol en el tracleo el señor Mateos. Y nuevamente aprovechando los fundidores de poner la pelota en su talento. Ya Batiste ya lleva dos anotaciones. Sabemos que es un jugador que nos puede dar mucho. Y ahí tiene la pelota en sus manos. Y ahí está. Primero y gol prácticamente en la yarda dos. Para el equipo de fundidores. Vemos ahí. Ya está de corredor. Ahora es Marcelo González. Tres receptores cargados del lado derecho. Formación escopeta. Epler. Hombre en movimiento. Espeña. Aquí viene. Sale rolando del lado derecho. Va con el envío profundo. Estaba buscando recharte. Inteligentemente lo vuela. Coge. Dice, no me voy a arriesgar. Sí, no va a haber nada. No vamos a arriesgar de más la pelotita. Sí, y vámonos por una segunda oportunidad en esa zona de gol. Y ahora sí, ¿a dónde hay un jugador? Porque anteriormente no lo había hecho. Por más que quiso soltar el ovoide, no había jugador y le habían marcado castigo. Ahora sí lo lanza Fernando Richarte, que muy pasado. Segunda oportunidad, balón colocado en la yarda uno me parece, quizá dos. Marcelo González, corredor del lado izquierdo. Epler entrega con González del lado derecho. Parece que se va a meter. Vamos a ver. Bien la defensiva. Me parece que no alcanza a entrar. Y ahí está, es touchdown, sí entró. Le están dando la anotación. Dice el oficial que sí. Y es touchdown. Gran, gran trabajo de Marcelo González. 155, equipo ofensivo. 10 yardas de castigo, segundo down. Ahí borremos esa anotación. Están marcando castigo en contra de fundidores. Es un holding. Esos castigos que en verdad duelen, coach. Sí, duelen muchísimo. Fue el momento de salir él en una, salir en pool y querer alcanzar al último hombre de línea para que puedan correr por fuera de él. Le ganó, fue más rápido y tuve que usar el recurso de quererlo sujetar. Y de ahí viene el castigo, ¿no? Ese movimiento también de Marcelo González. Muy bien, muy certero. Cuando parecía que la defensiva ya no le daba ni un espacio más. Él estira la mano y termina por derribar el cono que veíamos ahí en la zona de anotación. Lamentablemente viene el castigo, pero las oportunidades en el fútbol americano vuelven a llegar. Segunda y 12. Hombre en movimiento. Espeña. Va a ir al aire. Viene con el envío. Balas diagonales y el pase es... ¡Incompleto! Y vi nuevamente la defensiva manteniendo al equipo de Raptors en el juego, ¿eh? Recordemos que esta ofensiva, bueno, estaban, iniciaron, esta serie la iniciaron en la yarda 2. Ya vamos por una tercera oportunidad. Y pueden meter nuevamente al juego la defensiva. Estaba buscando ahí nuevamente a Batiste para darle su tercera anotación de la noche. Es desde la yarda 12 donde va a partir, pero como bien lo mencionaba el coach Maya, desde la yarda 2 empezaba esta, este, digamos, primero igual, esta serie, pero ya viene una tercera oportunidad. Epler, viene el disparo, van por él, viene con el envío y el pase es incompleto. Buena defensiva, ya estaba levantando las manos en el diagonales prácticamente solo Peña le decía, estaba yo aquí atrás solito, pero Epler no lo ve. La secundaria realizando una cobertura implacable, lo hemos visto durante todo el juego, por ahí con pequeños detalles, pero ahora sí llega esta cuarta oportunidad y va a venir el pateador para incrementar la ventaja y llegar a 20 puntos. Lo vemos ahí a Ricardo Aguilar, va a intentar un gol de campo. Exactamente 30 yardas. Aquí viene, ya le sirven, viene con el intento. Y es bueno, sin ningún problema, Ricardo Aguilar conecta. El gol de campo y son 3 puntos más. Para el equipo local. Sí, de esta manera, coloca al equipo de fundidores 8 puntos adelante, obligando a los Raptors a que puedan buscar dos anotaciones. Están a dos anotaciones, creo que tienen el tiempo suficiente y creo que todavía nos queda un rato de espectáculo. Creo que lo mejor del partido puede llegar en este momento, porque el juego todavía está alcanzable para los Raptors. Así es, coach, esperemos que nos muestren este... que sigan mostrando las grandes cualidades y todo el talento que tienen los dos equipos y ojalá, ojalá podamos ver más puntos en el marcador. ¿Para qué? Para que se vuelva un poco más entretenido, se cierre un poco más el juego, pero vamos ahora sí con esta patada. Y ojalá veamos otra vez a Jorge Retana en el regreso. Que ya había tenido buenos regresos, coach. O sea, ya había estado coqueteando, digamos, de alguna manera. Pero vamos a ver, ahí nuevamente. Arroyo también es muy peligroso, ¿eh? Ricardo Aguilar, y aquí viene. La patada que sale rodando. La toma, Retana. Hace buen movimiento, no había tanto bloqueo, llega hasta la yarda 26 y desde ahí será la primera oportunidad para el equipo de Raptors y como bien dice coach, todavía hay bastante tiempo. Y al final del día, pues, es una anotación nada más, coach, ¿eh? Es una anotación con conversión. Sí, y con posesión. En este momento Raptors tiene la posición de pelota, como entrenador estás buscando que tengamos la pelota, ¿no? Entonces la tienen, y bueno, viene un buen reto porque la defensiva de los fundidores se ha comportado muy bien también a la altura, ¿no? Primera oportunidad, balón colocado en la yarda 26. Bruno entrega con su corredor por el centro. Ahora es Dan Ávila el encargado de llevarlo, tiene una ganancia de cinco yardas. Corrección, ya no es Bruno Márquez el que está en los controles. Ahora entra Norman Contla. Tercer partido en la temporada que vemos a Norman Contla. Está esperando, yo creo, desde mi punto de vista, que el coach Willy quiere revolucionar esta ofensiva. Encuentra el receptor del lado derecho, tiene buen bloqueo. Hay balón suelto. Lo recupera Fundidores, es Cosme Lozano. Y lo termina atractando. Y ahí está otra vez la defensiva provocando errores en los equipos rivales. Gran jugada por parte de la defensiva y termina recuperando este número 18, Cosme Lozano. Luis Alberto Villegas hacía la recepción, el primer pase de Norman Contla en este encuentro. Y lamentablemente tiene este cambio de posición contra el equipo de Reyes. Habíamos visto que sabía lanzar Norman Contla, pero también en su primer serie ofensiva contra el equipo de Reyes tiene una intercepción. Coach, tres cuartos otra vez. Y se va en ceros Bruno Márquez. Porque la primera notación fue de Humberto Noriega corriendo. Y la segunda fue Jorge Retana en equipos especiales. Sí, eso nos da una señal. O sea, tiene que ser focos rojos, Coach, en la ofensiva de Raptors, pero sí o sí. Sí, definitivamente. Y eso habla también del excelente trabajo de la defensiva de Fundidores. Porque estamos hablando del coreback más anotador en la historia de la FA. Y tenerlo contenido de esa manera, sabemos que Bruno no ha estado en el nivel que nos acostumbra en estos tres juegos. Pero exactamente, no desmeditando el trabajo de Fundidores sabemos que trae una gran defensa. Pero fue el mismo caso con Mexicas y fue el mismo caso con Reyes. En Reyes metió dos pases de anotación, pero después nada más. Sí, definitivamente. Bueno, el Coach Willy ya de una manera acertada o de una manera tal vez desesperada hace un cambio de coreback. Trayendo a Contla, que realmente tiene toda la experiencia. Recordemos esas grandes series que logró hacer con los aztecas. Y le da la confianza de sacar el juego. Desgraciadamente, bueno, pierden la pelota en esta jugada. Hubo grandes años como jugador colegial, pero al final del día, Elías, en la LFA, es su coreback probato. Así es. Entonces, sabemos del golpeo que se maneja ya a este nivel. Y como bien lo comentas, Elías, su primer pase en el encuentro y termina siendo un fombo. Termina siendo esta nueva cambio de posición con la oportunidad del equipo de Fundidores de aumentar todavía más la diferencia, pero nos lo platicaba anteriormente en transmisiones y también durante el programa, justamente Ricardo, el Capi Franco del equipo de Raptors, que no es lo mismo. El universitario es una cosa y en la LFA se sienten más los golpes. Probablemente todos esos años de experiencia le den ese empuje a todos estos jugadores. Entonces, entregan con Johnson, bien reacciona nuevamente la defensiva, no le permite nada, quizá una yarda de ganancia. Aquí viene nuevamente la ofensiva de Fundidores con la oportunidad de aumentar la victoria. Y aparte esto, pues acaba de salir la defensiva de una zona complicada ahí. Digamos que fue un logro la serie anterior, únicamente contener a Fundidores y dejarlos en tres puntos, pero ya está otra vez en el terreno de juego. Sí, y eso frustra a la defensiva y los lleva luego a cometer errores, ¿no? Y ahorita, inteligentemente Fundidores, corriendo la pelota y empezando a controlar el reloj. Segunda oportunidad, Triates del lado derecho, sale Rolando Epler, busca receptor, tiene bloqueo, viene con el envío y el pase es interceptado. Pase interceptado y ahí está. ¡Ah! ¿Quién más? Es Raúl Mateos, el gran veterano de la LFA. Juegazo, juegazo el que está dando Raúl Mateos. Primero lo veíamos con ese golpe para hacer, para forzar el fútbol a Fernando Richarte. Y ahora, aunque él no se lo creía, se termina quedando con el ovoide. Vamos a ver si es a una mano por ahí. Me parece que ni siquiera él creía que lo había tenido, pero bien lo aprieta con el estómago. Y ahora sí, tenemos este juego, está encendido y está para cualquiera de los dos. Vamos ahí, como le alcanza a ver, muy bien reacciona. Coach, otra vez la defensiva de Raptors. Otra vez la defensiva de Raptors y también yo le sumaría ahí algo que a mi gusto, me hubiera gustado correr la pelota, controlar el reloj, tienes la posición del campo, con un gol de campo si tú quieres sacar nada más tres puntos de ahí, lo obligas ya a ir a tres anotaciones y podrías asegurar el juego. Y el momento del partido también se iba cargando otra vez más para fundidores. Así es. Tal vez se presionó y tal vez quiso, dijo, vamos de una vez a aniquilarlos, pero le sale. Les dio vida. Le sale al revés y sigue Norman Conte en los controles, será primera oportunidad. Balón colocado, Nayar da veinte, formación escopeta, gemenos de ambos lados. Es Maldonado, corredor que está al lado derecho de Norman Contla. Entrega con Maldonado, busca por dónde, del lado izquierdo. Bien reacciona la defensiva que no le permite absolutamente nada, quizá una yarda, Elías. Sí, otra vez el equipo de Raptors corriendo el Ovoide de una buena manera, por ahí apenas son dos yarditas de ganancia, pero lo que te puede dar Norman Contla, esta dinámica de saber leer a la defensiva también y de entregarle el Ovoide en el momento preciso a su corredor. Segunda y ocho, va a ir al aire, presionan con cuatro, viene con el envío, Conta y el pase es interceptado. Pase interceptado, lo devuelven en el regalito y ahí está, llega hasta la yarda veinte, terminan sacándolo del terreno. Y las defensivas se están imponiendo en esta cascada de intercepciones, de errores o de aciertos defensivos, coach. Pues parece, parece ser que los Raptors no quieren ganar el juego, ¿no? Tienen el momento del juego y regalan la pelota y bueno, con todo respeto, pero Conta tiró el pase sin fuerza, sin determinación para que ese pase pudiera llegar a donde él quería, ¿no? Lo comentamos hace rato, lo comentaste Elías, acertadamente, no solo la fuerza, la velocidad con la que se juega, ya aquí en la LFA no puedes tirar un pase así de flotado. Y la prueba está, entró Norman Conta, vimos el pase, desde que salió casi casi de su brazo, parecía, se veía que iba a ser interceptado, bastante flotado, coach, y sin tanta fuerza. Un bomboncito para la defensiva. Primera oportunidad, aquí viene nuevamente la ofensiva de Epler. Epler, se coloca atrás del callback, Xavier, Johnson, formación de escopeta, hombre en movimiento, entregan del lado derecho con Johnson, buen movimiento, buen acarreo, casi 10 yardas. Y seguramente ya los escucharon, coach, y ahora sí van a empezar a correr. A correr la pelota, a consumir el reloj, ¿sí? Tener esa posición del campo, tenerlos allá, y de menos de lo que tiene que buscar ahí fundidores es sacar de menos 3 puntos y obligarlos a ir por 3 anotaciones, ¿no? Esta intercepción de Norman Conta es la tercera que recibe este novato coreback de Aztecas de la UDLAP. Dos contra el equipo de Reyes y ahora esta contra el equipo de fundidores. Aquí viene, entregan con Marcelo del lado izquierdo, busca por dónde tiene su bloqueo, reacciona bien la defensiva y ahí está, no le permiten absolutamente nada. Valencia fue el primero que hizo contacto con él, no pudo taclearlo, pero finalmente le hizo perder ese ritmo y le dio tiempo a su defensiva a que llegara a hacer el tacleo. Otra vez llegan a la yarda 15 y la defensiva parece que es una muralla, parece que no pueden avanzar. Una nueva oportunidad, vamos a ver si Epler puede darnos esos números que tanto presumía en este tercer juego y de los cuales ahorita vamos a hablar. Epler con todo el tiempo viene con el envío, pase incompleto, estaba buscando a Fernando Richate que ansiaba ya correr antes de tener el balón, se vio coach como claramente ya estaba prácticamente corriendo y aún no había hecho la recepción. Sí, y nuevamente la defensiva haciendo su trabajo, no ha sido realmente heroico lo que ha hecho la defensiva de Raptor. Total, totalmente. Sí, heroico no solamente por el trabajo que ha hecho, sino la forma que lo ha hecho y que nunca se ha caído a pesar de los errores ofensivos. Coach, lleva, no llevé la cuenta, pero lleva como 15 o 16 jugadas en zona de gol la defensiva de Raptor. Digo, contando estas últimas tres series que han estado bien cajonadas. Como 15 o 16 jugadas en zona de gol. Aquí viene, le sirve en Aguilar y es bloqueada, es bloqueada, la tiene el equipo de Raptors. Vamos a ver si hay regreso, busca por dónde y aquí viene del lado derecho y es Mateos. Busca por dónde, finalmente es detenido, intentaba ahí un pase lateral, pero coach heroico, heroicisísimo, discúlpeme la palabra, lo que hace la defensiva de Raptors. Sí, lo que hace la defensiva de Raptors y mira lo que hace Mateos, queriendo incluso todavía ya casi prácticamente tacleado lanzar el balón. Y bueno, la defensa vuelve a colocar al equipo en el juego. Vean los pañuelos, vemos ahí como la euforia, un juego totalmente de contactos imposible que no entren en esas cuestiones. Vemos ahí la repetición, gran jugada de la defensiva, insisto, terminan entrando y bloqueando el intento de gol de campo. Y aquí viene Raúl Mateos, veíamos la repetición, pero... Oye Luis, y si te dijera, ¿quién crees que bloqueó esa pelota? ¿Quién crees? Si mi vista no me falla, creo que fue Edgar White. Tienes toda la razón. Si mi vista no me falla. Vamos a una pausa, regresamos. ¡No se vaya! Un técnico en seguridad patrimonial de Grupo IPS se enfrenta a situaciones complejas. Siempre tiene muy claro el compromiso de brindarte seguridad. Se mantendrá amable, pero firme en momentos difíciles y protegerá tu integridad. Por eso, en Grupo IPS, la calidad humana de nuestros elementos es primordial. Cuidando a los nuestros, te cuidamos a ti. Somos la única empresa de seguridad privada en México en certificarse como Great Place to Work. Grupo IPS, garantía en seguridad. Estamos de regreso cuando vemos en pantalla al coach Carlos Estrebel, que hay algo que no le parece. Vamos a escuchar a Mario Matos. En bola muerta hay una conducta antideportiva de todo el equipo de fundidores. En bola muerta hay una conducta antideportiva de todo el equipo de Raptors. El número 11 es su segunda actitud antideportiva del equipo blanco. Está expulsado por regla. El médico del equipo de Raptors está expulsado por regla. Veamos ahí la expulsión de Eric Arzate. Este jugador es un gran jugador coach. Tiene muchísimo fútbol, mucha lectura, pero tiene esto. Se le calienta muy rápido la cabeza, pierde el control y termina haciendo esto. Sí, esos secuestros emocionales donde hablan precisamente de lo importante de ser emocionalmente inteligente. Lo hace cometer un error como este si se vuelve recurrente, ¿no? Y bueno, pues ahora que... El número 10 del equipo de fundidores también es su segunda actitud antideportiva. Está expulsado por regla. 10 equipos fundidores, número 11, equipo Raptors y el médico del equipo Raptors. Oscar Escalante, vemos ahí que está discutiendo con el oficial, es el otro expulsado. Y al final del día cuando... Coach, corríjame si estoy mal. Cuando hay una... Pues esos conatos de pelea, al final del día acabas expulsando, pues al que ves que... Que hacen más la agresión, ¿no? O sea, porque como es todo el equipo, pues... Sí, está imposible verlo, ¿no? Si tienes que buscar quiénes son los más significativos o los que más participan y echarlos para afuera. Bueno, una decisión donde coloca un expulsado de cada uno de los equipos. Y bueno, es el momento. Fundidores tiene el juego, a pesar... Tiene el marcador, está obligando a dos anotaciones. Y recordemos que la defensiva de los fundidores ha hecho también un excelente trabajo. Así como hemos hablado de la defensiva de los Raptors, ha sido un juego totalmente dominado por las defensivas. Pues es el momento de la defensiva de fundidores de hacer su trabajo y llevar al equipo hacia el triunfo. Vemos la repetición. Y ahí está Coach, efectivamente. Edgar White fue el que entró y bloqueó la patada. ¿Qué pedazo de jugador es este linebacker? Número 50 del equipo de Raptors, que es veteranazo, veteranazo en la LFA. Estos dos jugadores. Porque si bien es cierto que Edgar White por ahí bloquea, también lo que hace Raúl Mateos de llevar el ovoide, tener una gran ganancia hasta la yarda, casi 40, hasta la 39. Primera oportunidad, entregan con Arroyo, tiene el bloqueo. Gran avenida que se abre, sigue avanzando, cruza medio campo. Finalmente, es tacleado. Buen tacleo. Y veíamos en los controles, sigue Norman Contla en los controles de Raptors. Sí, Norman Contla que recibe la confianza de su entrenador. Que le dice, mantente, queremos seguir dando, refrescando esta ofensiva. Por ahí, algo que con Bruno probablemente ya tenían muy aprendido la defensiva del equipo. Juan Carlos Escalante fue el que hizo el tacleo. Se quita bien ese primer hombre, sigue moviendo las piernas. El que hizo el tacleo, el número 13, Escalante, es hermano del que expulsaron. Ah, sí, tenemos dos hermanos aquí. Oscar Escalante Gutiérrez y Juan Carlos Escalante Gutiérrez. Vamos a la repetición. Ahí se le escapa a Cosme, pero bien está plantado ahí Escalante. Y como marcan los Cannons Coach, haciendo el tacleo. Sí, completamente, y dándole una buena tacleada, un buen golpe ahí al famoso Charal. Corriendo y bueno, ya la pelota, mira, ya la vemos, ya está en la yarda, 35 del otro lado. Y el juego se está poniendo realmente buenísimo. Ahí mientras vemos al jugador lesionado, algunos aprovechan para refrescarse. Y qué mejor que hacerlo con Electrolit, la hidratación oficial de la LFA. Ahí está, le está revisando la rodilla. Afortunadamente vemos que se pone de pie. Afortunadamente no es nada de cuidado. Y lo vemos salir casi, casi trotando. Guillermo Calderón que va a salir del terreno de juego, pero que parece estar casi listo para regresar a una nueva defensiva. ¿Será la primera oportunidad? Segunda oportunidad, balón colocado en la yarda, 35. Segunda y 5, Norman Contra en los controles. Formación escopeta, gemelos de ambos lados, amenaza con disparo. Entregan con Ávila, gran movimiento, sigue moviendo las piernas. Tiene primero y 10, qué gran movimiento, es un gran corredor. Dan Ávila no por nada es un ícono en los Raptors. Sí, completamente. Mira cómo hizo su spinner. Se quitó la tecleada, aplicando bien la técnica de spinner y logrando dar el primero y 10 al equipo. Y ya vemos la pelota colocada por ahí en la yarda. Estamos en la yarda 26 y primero y 10 para el equipo de Raptors. Será la primera oportunidad, balón colocado en la yarda 26. Formación escopeta, Norman Contra. Se le escapa el balón de los manos, el balón suelto. Quien lo tiene, logra recuperar bien. La ofensiva, atentos estaban. Logran recuperar el balón. Nunca tiene control, Norman Contra, del balón cuando va a hacer el paseo. Sí, se nota que todavía está un poquito presionado, un poco nervioso. En el manejo de la pelota te puedes dar cuenta cómo le cuesta, mira, tener el control de la pelota. Y estuvieron a punto de perder la pelota y de perder el juego en esa jugada. Así como el receptor en muchas ocasiones quiere correr antes de atraparlo. En esta ocasión él ya quería lanzar antes de tener el control. Gonda 15, atentiva con Dan Ávila. Tiene bloqueo. Vamos a ver, a la 10. Gran jugada. Y ahí está, levantando la mano. Por la ofensiva, ese gran corredor. Y marcando ahí el primero y 10. Platicábamos en la semana que Luis Humberto, el semáforo López Tinoco, llegaba a las mil yardas. Y está detrás por de dos históricos. Uno es Omarco Hollum y otro es Dan Ávila. Gran corredor. Tenemos ahora sí que a jugadores muy experimentados. Y ahora sí se acerca ya a zona roja este equipo de Raptors. Para posiblemente empatar el encuentro. En caso de anotar y una conversión. Primer gol. Viene con disparo. Viene Cristian Hernández. Pase a las diagonales. Y es... ¡Tockdown! ¡Ahí está! Encontrando en las diagonales a su receptor. Número 80 y es... Diego Yáñez. Diego Yáñez. Diego Yáñez nada más, amigo. Es excelente lo que puede, la capacidad que tiene este receptor. Ya veíamos un pase de touchdown en el primer juego ante Reyes. Es su segunda anotación en la temporada. Un gran, gran jugador que hace muy bien su... Hace muy bien su ruta. Y esquiva por ahí a los defensivos para tener esta nueva anotación. Vemos la repetición ahí, justamente a la esquina. ¡Qué gran recepción! ¡Pero qué gran pase ahora sí de Norman Contra, el coach! Lo puso ahí. Sí, realmente es admirable reponerse después de los errores que ha cometido. Que se atreve a poner la pelota y la puso milimétricamente. Milimétricamente, así como lo criticamos cuando cometió el error. Ahorita sí, mira, lo puso milimétricamente. Sí, se quitaba ahí el número 14. Es Ricardo Sainz. Normalmente usa el 27, pero es un gran esquinero del equipo de fundidores. Y ahora sí pide el equipo de Raptors un tiempo fuera. ¿Para qué? Para buscar esta conversión. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos. ¡Gracias! Estamos de regreso. Importantísima jugada para el equipo de Raptors. Que puede empatar el marcador. Y aquí viene, y ahí está. Humberto Noriega con la misma jugada que todo el mundo sabía. Y pone dos puntos más. Coach, esto está empatado. Sí, y lo vuelvo a repetir. El juego está cumpliendo todas las expectativas. Estamos en el último cuarto y estamos 20 puntos a 20. En un juego que ha sido dominado por las defensivas. Que han obligado a sus equipos ofensivos a caminar. Les han dado la pelota una y otra vez. Y mira Noriega nuevamente. Poniendo la pelota en el talento. Aprovechando su fortaleza. Y aprovechando que siempre nos va a dar yardas. Sorprendente el poder mental que tiene el equipo de Raptors. Porque no importa cuántas veces pierdan el ovoide. No importa cuántas veces estén encajonados en la zona roja. Sino la defensiva hace su trabajo. Los equipos especiales hacen su trabajo. Y ahora la ofensiva hace su trabajo con una nueva anotación. Y la conversión de dos puntos que empata este marcador. Bueno, pues ahí está. Excelente encuentro que estamos teniendo allá en la Sultana del Norte. Entre el equipo de Raptors del Estado de México. Enfrentando a los fundidores de Monterrey. 20 puntos por bando. Esto está empatado. Y mira, la verdad es que hay que reconocer al coach Willy como tomó la decisión de mantener a Norman Conner. De mantenerlo. De mantenerlo. En un momento emocional negativo. Creímos que iba a regresar este Bruno Márquez. Así es. Por un momento, pero... Lo hizo y mire, le salió bien. Él sabe cómo entrena y él sabe lo que puede ser capaz de hacerlo, ¿no? Y saber combinar entre el ataque terrestre y entre el ataque aéreo. Definitivamente, definitivamente. Así como lo que hizo Dan Ávila también en esta serie. Y lo que ha hecho, insisto, revisar el promedio de yardas que tuvo Dan Ávila en este encuentro, coach. Sí. Patada corta. Termina tomando en la yarda 40. Y esto ha sido fundamental para el equipo de Raptors, ¿eh? El saber correr la pelota en este juego. Aprovechar el trabajo de su línea ofensiva y aprovechar a los corredores. Porque los ha combinado perfectamente a los tres, dándoles la pelota y dándoles la confianza. O sea, no están dependiendo de un solo corredor. Sí, sino han jugado muy bien los tres. Pero los a Dan Ávila, cada que agarra el balón, es impresionante lo que hace. Hay que ver la cifra final, como bien decías, del promedio de yardas. Sí. En este juego del señor Dan Ávila. Bueno, hay muchísimo tiempo, ¿eh? Quedan tres minutos con cinco segundos. Y tiene la pelota en la cuarenta. Una eternidad de juego queda. Y con buena posición, ¿eh? Primera oportunidad. Epler en la yarda 41. Va a ir al aire. Presionan con cuatro. Tiene tiempo. Viene con el envío. Pase completo. Cerca, muy cerca del primero y diez. Encontrando a su receptor Peña. Ya hablamos bien de Norman Contla, de la ofensiva del equipo de Raptors. Ahora es momento de hablar bien de fundidores. Esperando que Shelton Epler pueda mostrar esa capacidad que tiene. Y que lo ha llevado a una comparación con Bruno Márquez en el 2019. Segunda oportunidad. Encuentra Johnson. Ahí está. Buen movimiento. Tiene el primero y diez. Gran movimiento que hace Johnson dejando ahí al primer defensivo. Regresando a esta comparación que les decía con Bruno Márquez en el 2019. Nada más para que vean la dimensión. Bruno Márquez en el 2019 tuvo, después de tres juegos, 578 yardas, seis pases de touchdown y ninguna intercepción. Shelton Epler tiene ahora 511 yardas con tres pases de touchdown antes de este juego. Pero en dos juegos. En dos juegos, exactamente. Y Epler en sus primeros dos. Entonces. Primero y diez. Va a ir al aire. Pase completo encontrando a Mendoza. Rápidamente en el tacleo una ganancia de cinco yardas. Aquí. Mira ya. Coach es donde ahora tiene que responder. La pausa de los dos. Una vez más. Tiempo fuera para la televisión. La defensiva de Raptors. Sí. Y una vez más quiero reconocer que ahorita ha jugado bien. Los fundidores han manejado bien la pelota. Porque nuevamente ya puso al equipo. Ya lo tiene cerca del gol de campo. Ya tiene. Y tiene muchísimo tiempo en el reloj para poder controlar y manejar la pelota bien. Y ponerla mínimo en la posición de poder buscar ese gol de campo. Y que les dé la ventaja en el juego. Esta pausa de los dos minutos es presentada por Electro Elite. La hidratación oficial de la LFA. Creo en mi trabajo. Y creo en mi país. Me siento bendecido. Estoy rodeado de los mejores. Con ese respaldo es imposible no darlo todo. VALUE VALUE En AYEME, somos México. Estamos de regreso en la sede de Banorte. Veinte a veinte el encuentro. Gente, Raptors y Fundidores. Dos minutos de juego. Epler. Vaya al aire. Buen movimiento. No se pueden traclear. Encuentra su válvula de escape. Es Marcelo González. Y otra vez lo que hace Epler atrás de la línea es importantísimo. Sí, nuevamente logran ese primer 10. Gracias a su recurso de tener esa movilidad. Y después buscar a su hombre. Y prácticamente coloca al equipo en una posición envidiable para buscar el gol de campo. Porque estamos hablando que ya está prácticamente en la yarda 25 la pelota. Un recurso bien utilizado. Ya parecía una captura. Y terminan con un nuevo primero y diez moviendo las cadenas. Gemelos de ambos lados. Johnson, el corredor de lado izquierdo. Amenaza con disparo. Vienen cinco por Epler. Viene la presión. Pase completo en la banda. Encontrando las segurísimas manos de su receptor número cuatro, Batiste. Aquí viene la ofensiva de Raptors que no le ha puesto ahora sí la defensiva, no le ha puesto oposición en estas jugadas, coach, en estas últimas jugadas. Sí, y yo creo que la ofensiva de fundidores haciendo su mejor serie del juego. Aparte de la primera serie donde anotó, fue la segunda serie donde anotó, recorrió aproximadamente 72 yardas. Esta está respondiendo en el momento clave. Primero y diez. Deates, del lado izquierdo, formación de escopeta. Epler amenaza con disparo. Vienen por él. Tiene tiempo. Viene con el envío. Con Johnson. Vaya impacto que está dando Raúl Mateos. Pero logra una ganancia de cinco yardas. Aprovechando bien todas sus armas, Shelton Epler, lo vimos repitiendo con Xavier Johnson, pero ha ocupado a cuatro receptores. A Xavier Johnson, a Marcelo González, a Aaron Mendoza y también a Batiste. Entonces, ha repartido todos sus lanzamientos y regresando al tema. Quiere, quiere seguir aumentando ese yardaje por aire para igualar lo que hizo Bruno Márquez en el 2019. Las mejores tres primeras fechas para un coreback. Segundo y seis. Treates. Es Marcelo González, el corredor. Entregan con él por el centro. ¡Ay! Parecía que se escapaba. Y otra vez a Raúl Mateos teniendo que hacer el tracleo, pero a punto estuvo coach de entrar a las diagonales. Sí, el tiempo está corriendo y nuevamente Mateos haciendo una jugada grande. Era el último hombre, el último recurso para detenerlo y ahí está el reloj corriendo. Veintisiete segundos corriendo y el balón ya está colocado prácticamente en la yarda dos, si no me equivoco. Buen bloqueo por parte de la línea que le abre ahí un gran hueco. Aquí viene, tercera oportunidad, dos yardas para el primero y gol. Epler, jugada decisiva. Sigue corriendo el reloj, entrega con Johnson. Ahí está y vamos a ver si se va a meter. ¡No! Reaccionando bien la defensiva, pero va a llegar al primero y gol. Tiempo fuera, equipo fundidores. Segundo tiempo fuera del medio. Una yardita de ganancia. Ya da puntos, tuvo de notar. Pero cómo lo regresa, ¿eh? ¿Cómo lo regresa la defensiva? Ya parecía que tenía el touchdown. Y ahí hacen circo, maroma y teatro para regresar a este jugador. Y vemos, mientras vemos a un nuevo lesionado ahí en el terreno del juego. Ahí está, alcanzó a quemar el tiempo fuera al equipo de fundidores. Y ganar el encuentro, pues prácticamente, prácticamente en la última jugada de días. Esto está impresionante. Gran juego el que se tiene aquí en el Estadio Banorte. Cinco segundos lo que están reportando, coach, para que finalice el encuentro. Vamos a una pausa. ¡Regresamos! ¡Gracias! Ya estamos de regreso en el Estadio Banorte. En el cierre de este gran encuentro. Está empatado a 20 puntos el equipo de fundidores. Quemó un tiempo fuera para ganar. Intentar ganar el encuentro en la última jugada. Nos reportan que son cuatro segundos los que quedan para que finalice el encuentro. El equipo de fundidores irá por el intento de gol de campo. Fuera del medio. Es un tiempo fuera de 30 segundos. Cuando ahora el equipo de Raptors decide quemar su último tiempo fuera para meterle presión al pateador, coach. Sí, definitivamente es un recurso que se utiliza mucho. Cortarle ese ritmo que tiene el pateador, esa concentración que tiene, buscando precisamente ese tiempo fuera. Bueno, y queda la jugada. Recordemos lo que está sucediendo. O tenemos tiempo extra o se acaba el partido con un triunfo de los fundidores. Jugada clave, recordemos que ya este equipo especial ya tapó uno. Sí, y que ha levantado la mano. Entonces, aún queda mucho, ¿eh? Así es, vamos a ver. Importantísima esta última jugada. Y aquí viene al terreno. Bueno, el equipo de Raptors ya está fundidores listos. Se prepara Ricardo Aguilar para el intento de gol de campo. Cuatro segundos en el reloj. Un tiempo fuera. Ya viene con el intento y... ¡Es bueno! Sin problemas conecta Ricardo Aguilar. Tres puntos para el equipo de fundidores. Veintitrés a veinte. Sin problemas, Ricardo Aguilar logra conectar este gol de campo. Para prácticamente sellar la victoria del equipo local, los fundidores de Monterrey. Sí, un encuentro que estuvo dominado por el equipo de fundidores. Que se le salió un poquito de las manos con ese empate. Pero en una última ofensiva, en una última serie ofensiva. Pues logran mantener ese poderío y ese momento que tuvo durante gran parte del partido. Todavía queda el tiempo, Coach, para una última patada de kickoff. Seguramente el equipo de fundidores intentará poner la rodada para no ponérsela tan fácil a los regresadores de Raptors. Sí, definitivamente la va a tirar rodada, que es lo que esperamos. Lo que creemos que van a ser rodada. Porque al momento que la toquen, recorre el tiempo y se acaba ahí el reloj. Un ambiente en el que se vive cuando vemos ahí en lo profundo. A Jorge Retana, quien ya esta noche tuvo un regreso de kickoff para Toki Town. Aquí viene el equipo de fundidores. Gran encuentro que nos regalaron estas dos escuadras esta noche, Elías. Sí, un encuentro en momentos cerrados, en momentos abiertos. Parecía que fundidores se iba a ir arriba por mucho. Tuvieron muchas series a la ofensiva, llegando a zona roja, pero no pudieron concretar. Afortunadamente para... Tiempo fuera, equipo fundidores. Tercero y último tiempo fuera. Es un tiempo fuera de 30 segundos. Afortunadamente para el coach Estrebel, pues mantienen la calma y se van a llevar la victoria aparentemente. Rápidamente, coño, recordamos los encuentros de mañana. El primero es el equipo de Mexicas. Recibe al equipo de Reyes a las 3 de la tarde en el estadio de Redskins de Lomas Verdes. Por esta única ocasión se va a jugar ahí. Mexicas enfrentando a los Reyes. Están este... El equipo de Mexicas tiene un ganado y dos perdidos. Y el equipo de Reyes tiene un ganado y un perdido. En el último juego de esta semana cuatro, el equipo de Galgos recibe allá en Tijuana al primerísimo equipo Dinos de Saltillo, que está en el primer lugar de la tabla con tres ganados y cero perdidos. Y Galgos con cero dos. Y los Dinos que están en un excelente momento, ¿no? Y excelente momento, el que está llegando a la liga prácticamente a la mitad de la temporada. Y los equipos, vean nomás el ritmo que me están agarrando. Aquí viene a Ricardo Aguilar con la patada. Y ahí está. Vamos a ver el regreso. Es tomado por Jorge Retana. Van a intentar extender la jugada como dé lugar, con pases laterales. Están prácticamente encajonados en la yarda a seis. Siguen con los pases laterales. Aquí la tiene Dan Ávila. Vamos a ver si puede hacer algo. Parece que trae bloqueo. A la treinta. A la cuarenta. Cruza medio campo. Y aquí viene Dan Ávila. Finalmente estackeado. Pero parecía por un momento que traía más intenciones a jugada. Fue buen regreso hasta la yarda a cincuenta y cinco. Y con esa jugada finaliza el encuentro a favor del equipo de fundidores. Veintitrés puntos a veinte. Celebra a Shari Goin. Celebra a todo el equipo de fundidores. Xavier Johnson con ese grito al cielo. Pero ponían a temblar al equipo de fundidores. Muy buen regreso de, digamos, jugada sorpresa de este equipo de Raptors. Pero bueno, los fundidores bien con sus jugadores atrás. Listos para cualquier tipo de sorpresas. Ahí, ahí parecía por un momento traía bloqueo. Pero todos estos jugadores del equipo de fundidores ya estaban listos para, si no era uno, era el otro. Y hasta Ricardo Aguilar por ahí algo dijo, pero algo estaba listo para también hacer la tacleada. Pues bien, con esta jugada estamos sellando un excelente juego el día de hoy. Cumplió las expectativas, ¿no? ¿Qué les pareció el juego del día de hoy? Sí, cumpliendo las expectativas. Yo, como lo decía, me esperaba un juego un poco más cerrado. Pero al final hay espectáculo. Espectáculo en Monterrey, en el Estadio Banorte. ¿Y qué mejor para la afición de la LFA que asiste a los estadios o que lo ve desde su casa? Pues, lo comentaba yo en la primera mitad. Después de la pausa seguiremos comentando acerca del encuentro. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! A veces, la vida te lanza cosas inesperadas. Pero desde niño aprendí que tener el respaldo de alguien es necesario para vencer todos los obstáculos. Hoy, no es la excepción. Tengo ese equipo que me apoya a cumplir mis sueños. Por mi familia, por mi equipo, por mi país. Siempre va por México. No creo en las casualidades. Cuando existe el valor del trabajo y del esfuerzo, no hay casualidades. Solo ven dónde estoy ahora, sin saber cómo he llegado aquí, ni lo mucho que me ha costado. Por eso no creo en las casualidades. Creo en mi equipo, creo en mi gente, creo en mí. Valúe va por México. Raptors, donde se metieron 100 puntos entre los dos equipos. Históricamente no defrauda este partido, coach. Sí, se ha convertido en un clásico de esa rivalidad que, como te mencionaba, entre norte y el centro del país. Y no ha defraudado. Entonces, este juego, nuevamente, tenemos aquí 43 puntos en este juego. No ha defraudado. Yo creo que la afición se debe de ir totalmente satisfecha. Tanto la que estuvo en el estadio, como la que estuvimos aquí, nos acompañaron en esta transmisión. Tuvimos un buen espectáculo. Y veamos, una parte que quiero resaltar mucho es el espectáculo que está presentando la LFA en esta temporada. Ese mismo espectáculo que mantiene al equipo de fundidores invicto contra Raptors, 4 a 0. En la temporada 2017, fundidores vencía 22 a 21. También un partido muy cerrado al equipo de Raptors. Después, en el 2018, 45 a 15. En el 2019, 31 a 21. Y ahora, con este nuevo marcador de 23 a 20, se coloca 4 a 0. En Nuevo León, en la casa de los fundidores. 4 a 0, victorias. Y el coach, en los enfrentamientos, coach Estrebel contra coach Willy, uno por uno. Veíamos aquí una repetición, la intercepción de Raúl Mateos. Seguida de la intercepción, ahora a cargo del equipo de los fundidores. Pues, todavía el encuentro es cerrado. Veíamos aquí el momento justo que bloqueaba la patada del equipo especial del equipo de los Raptors. Y Raúl Mateos intentando llevarla hasta el otro lado, pero rápidamente reaccionaría ahí el equipo de los fundidores. Más adelante del encuentro, Norman Conta encontraría a Yañez en las diagonales con un pase dirigido justamente a la esquina. Y culminaría con la jugada de conversión de Humberto Noriega para empatar el marcador. Gran encuentro que siempre nos regalan. Veíamos aquí la jugada justamente de la que hablaba con Humberto Noriega. Haciendo la conversión para empatar el marcador. Y finalmente, el equipo de fundidores hallaría la victoria con un gol de campo de Ricardo Aguilar. Y esta última jugada, Coach, que parecía por un momento que tenía un poquito más de peligro cuando la toma Dan Ávila. Aquí vemos, y aparte la toma de rebote, veíamos ahí el pase. La toma de rebote, se la encuentra Dan Ávila y dice, vámonos. Y aquí, justamente ese momento parecía que tenía un poco más. Vaya bloqueo de Raúl Mateos que termina haciendo ahí. Pero finalmente... Ahí incluso vemos a Arroyo sacrificando el físico, queriendo hacer la última bloqueada. Con una diferencia de aproximadamente, creo, 40, 50 kilos arriesgando el físico. Para buscando, pero bueno, ahí quedó la pelota. Y con eso el equipo de fundidores asegura la victoria. Y lo hace de una manera muy bien en un extraordinario juego que nos brindaron en esta noche. Felicidades para el equipo de fundidores. Felicidades para la afición de Monterrey, que deben estar muy orgullosas por el equipo que tienen en estos momentos. Agradecemos la transmisión. Agradecemos también mucho a la producción. También, Ricardo Elías, gracias. El hombre de las estadísticas, siempre con el dato importante. Muchas gracias, Elías. Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Los esperamos mañana en los encuentros de las 3 de la tarde y de las 7 de la noche. 8 de la noche es el segundo. 8 de la noche y el lunes en LFA Total para darles todo el resumen de esta semana 4. Coach, Coach Maya, un placer que se integre con nosotros al equipo de narradores. Muchas gracias por estar esta noche. No, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Y como se los decía en un principio, ¿no? Sin scrimmage, directo al juego, llego el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes y aprender de ustedes y compartir esta nueva experiencia. Muchas gracias, me despido. Yo soy Luis Trujillo y los esperamos mañana en los Juegos. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, que descansen. Gracias.